Buenas tardes. Tengo tres preguntas. Venía por una, pero en el camino me surgieron tres tanto rato ahí. Tengo un niño de dos años y desde que tengo mi niño me he puesto a pensar cuál es la forma correcta que yo debo decirle, decirle, él es Jesús o ella es María o cómo puedo decirle yo quiénes son, por ejemplo, las imágenes que hay en la iglesia. ¿Usted me entiende? Bueno, esa es una. ¿Cuál es la forma correcta? Porque mucha gente ha escuchado que dicen, ah, qué Diosito. Ya, usted me entiende, ¿verdad? Y bueno, quiero saber cómo le puedo explicar yo a él cuando él vaya creciendo y yo le vaya explicando. La otra es sobre la Navidad. ¿Qué es lo que en realidad uno debe festejar de la Navidad? Ya que a no sé de cuánto tiempo para acá exactamente, pues se festejan muchas cosas que en realidad no son la Navidad, que ya está todo confundido y hay tantas costumbres que el arbolito, que el pavo, que los piñatas, los cohetitos y a veces se olvida uno de lo en realidad especial y he escuchado, he investigado en internet y así, que así cosas mundanas. Bueno, y quiero saber como cuál es lo correcto, qué es lo correcto. Ya, y la tercera es sobre la cita bíblica donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, algo así ya. Porque gente dice, no, es que es malo ser rico o que ya y eso, lo de la Biblia. Ya son esas tres preguntas. Gracias. A la orden. La primera pregunta, los niños hay que enseñarle. Cuando usted ya quiere explicarle al niño, fácil, usted le muestra, cuando ya el niño está agarrando la capacidad de entender las explicaciones, lo más sencillo que usted le muestre una foto y le dice, mira, esta es la foto mía, esta es la imagen mía. Así también, esta es la imagen de la mamá de Jesús, que es la Virgen María. Esta es la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a la tierra. Y así como está esta fotografía mía, o está la fotografía de su papá, entonces le va explicando. Pero mientras que el niño no tenga uso y razón, le puede decir, ahí está Diosito, la imagen, después le va a explicar, porque tiene que ir sembrándole al niño el amor hacia Dios y Jesús es Dios. Solo que ahí está la imagen y de eso se va a encargar a usted de mostrarle que Dios es Jesús y que eso es una representación, así como la fotografía suya, o la fotografía del papá de él. Usted le dice, mire, es su papá. Y usted no está engañando al niño cuando le dice, este es su papá, no le está engañando, ese es su papá, en representación. En la realidad, no, pero en la representación, ese es su papá. Lo único que tiene que aclararle, que esto es una representación. Pero no le está engañando cuando dice, ese es su papá, porque ese es su papá. Sí, es para que tenga una idea, pero después viene la purificación de la idea, o la aclaratoria de la idea. Pero sí tiene que irlo llevando para que él vaya conociendo, porque si no, otro le va a enseñar cosas que no son. Y por eso, Dios le da la oportunidad que la mamá esté con el hijo por tanto tiempo, al menos hasta los 15 años, por ahí, los 12 años, que los hijos ya comienzan. Y entonces, ya que los hijos comienzan a hacer otra cosa, pero mientras tanto, hay una etapa donde usted puede ir aclarándole a él todas las ideas. Y en cuanto a lo de Navidad, nosotros celebramos el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué celebramos? Que todo un Dios se hizo hombre y que quiso hacerse como un niño. Esto es lo que nosotros celebramos. Al celebrarlo, no podemos dejar, sí, confundirnos con las cosas mundanas que nos quieren robar el sentido. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué? Tenemos que estar claro. Para celebrar el nacimiento del niño. Para eso. Esto lo festejamos. Ahora, ya hay otras cosas que nos quieren meter, por ejemplo, el espíritu de la Navidad, que nos aleja de lo que es el centro de la Navidad. Lo que ella dice, muchas personas le dan más importancia al arbolito que al pesebre, que es lo que estamos celebrando. Otra persona le da importancia a la fiesta, a la fiesta mundana, que a la fiesta religiosa como tal. El 24 de diciembre, la gente está tomando licor, está de parranda, no va a misa. ¿Qué está celebrando Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Tomar licor? ¿Andar de parranda? No. Eso hay que purificarlo. Y eso es claro. Si nosotros no lo vivimos, venga, si nosotros no lo vivimos, no vamos a enseñar a otro a vivirlo. Pero los católicos tenemos que vivirlo. Y de ir despojándonos de las cosas del mundo para centrar, darle mayor peso a lo que estamos celebrando, mayor importancia y enseñárselo a los niños. ¿Por qué es ese día? He mirado en internet mucho sobre, cuando estaba investigando sobre la Navidad, que muchos decían, no, pues que ese no es el día cuando nació, que sí, por qué es ese día. Ya, para tener solamente eso, usted que sabe. ¿Por qué ese día 25 de diciembre? Porque el día 25 de diciembre es el día más, más largo del año, es el día donde se celebraba el día del Dios Sol. El Dios Sol. El Dios Sol. ¿Y quién era el Dios Sol? Para los paganos existían muchos dioses. Por eso, en inglés, yo no sé inglés, ¿usted sabe algo en inglés? ¿Cómo se dice domingo en inglés? ¿No sabe cómo dice? ¿Sale? Eso, eso, eso. Y esto significa día del Sol. Lunes, día de la luna, martes, día del planeta Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno. Porque los paganos tenían un día para cada Dios. Tenían muchos dioses, eran paganos. Y resulta que ellos, el Dios más grande, era el Sol. Por eso, el domingo, el primer día de la semana, es dedicado al Dios más grande, el Sol. El lunes, a la diosa luna, martes, a Dios Mercurio, a Dios Marte, miércoles, a Dios Mercurio, jueves, a Dios Júpiter, viernes, a la diosa Venus, sábado, a Dios Saturno. Cuando vienen los cristianos, los cristianos tienen que evangelizar el mundo pagano. Porque recuerden que los cristianos eran un grupito de doce apóstoles y fueron creciendo. Y cuando vayan creciendo, se encuentran con un mundo pagano. ¿Qué hacemos con ese mundo pagano? Ya tienen ese mundo pagano, ya tienen el calendario. Ese mundo pagano ya tienen los meses del año. Ese mundo pagano ya tienen los días de la semana. ¿Qué hacemos con ese mundo pagano? Pues vamos a evangelizar al mundo pagano. No nos vamos a paganizar. Vamos a evangelizar a los paganos y a cristianizar a los paganos. Y le vamos a decir a los paganos, bueno, ustedes tienen un Dios grande. ¿Cómo se llama? El Sol. Pues miren que eso es verdad. El Dios más grande es el Sol que nos nace de lo alto y tiene nombre. San Lucas capítulo 1, versículo 78. El Dios más grande es Jesús. Es el Sol que nos ha nacido de lo alto. La aurora que nos nace de lo alto. Entonces, vamos a ver cómo dice Lucas 1, versículo 78. Y comienzan a evangelizar. El Dios más grande no es el Sol, el astro. El Dios más grande es Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es el Sol que nos nace de lo alto. Él es el verdadero Dios y es el más grande. Y entonces los cristianos por eso cambian. No cambiaron el día. El día lunes siguió llamándose lunes. El martes siguió llamándose martes, miércoles, miércoles. Pero el domingo no se llamaba domingo. Se llamaba día del Dios Sol. Y comenzó a llamarse domingo, día del Señor. Que ya es el Dios verdadero. Escucha. Todo será por obra de la tierra bondad de nuestro Dios, que nos trae del cielo la visita del Sol que se levanta para alumbrar a aquellos que se encuentran en tinieblas. Jesucristo es el Sol que viene a iluminar a los que viven en él. Y a ver si Apocalipsis 21, Padre, porque a ver si es 21, 22, por ahí, o 22, 21. Por ahí donde habla de la Jerusalén. No, 21, 22, por ahí. De la Jerusalén. También, ustedes me ayudan por ahí, la Jerusalén celestial, que será iluminada por el Sol. No necesita el Sol, a ver. A ver, Apocalipsis. 21, debe ser por ahí como en el 22, por ahí, o 20. Vamos al 22, a ver qué dice. 21, versículo 22. Capítulo 21. ¿Tiene el capítulo 21? Sí. No vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. No necesita ni de la luz del sol, ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Y su lámpara es el Cordero. Y su lámpara, su sol, es el Cordero. Entonces, los cristianos le dicen a los paganos, tenemos un nuevo sol, ya no es el astro. Ese nuevo sol es Dios. Entonces, ¿qué día celebran ustedes el Dios más grande? El 25 de diciembre. Lo celebran ellos. Pues el 25 de diciembre vamos a celebrar la fiesta del nacimiento del verdadero sol, que es Cristo. Y por eso se celebra el 25 de diciembre. Y por eso ustedes verán que la hostia, que los protestantes dicen, ¿por qué la hostia es redonda? ¿Y por qué la custodia es como rayos de sol? Porque Él es el sol que nos ha nacido de lo alto. Solo que ellos no han leído la Biblia. Pero nosotros lo creemos. Él es Dios. Él es el Dios de la Nueva Jerusalén. Él es el que va a alumbrar. Él es el sol que nos ha nacido de lo alto para iluminar lo que está en tiniebla. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Él es. Y nosotros lo creemos. Y celebramos el 25 de diciembre. Pero Cristo no nació ese día. Es que nosotros no celebramos el día en que Cristo nació. Nosotros, ¿sabe qué celebramos? El acontecimiento. El Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre. Y eso es lo que celebramos. El día, pregúnteme si me importa. Lo que me importa es celebrar el acontecimiento. Incluso, también, por ejemplo, en la Semana Santa. Los protestantes dicen, ¿por qué la Semana Santa cae en marzo y en otro tiempo en abril? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no celebramos el día como tal. Nosotros celebramos el acontecimiento. La fecha como tal, no. El acontecimiento. Jesús murió el viernes santo y resucitó el domingo. Ese acontecimiento lo celebramos. No importa que sea. La fecha cambia. Lo que necesitamos es el acontecimiento. Lo que nosotros creemos sucedió. Que Él nació y nosotros lo celebramos. Que Él murió para salvarnos nosotros. Y Él resucitó y nosotros lo celebramos. Eso es lo importante. La tercera era la de... Oh, la tercera pregunta, ¿sí la recuerda? No. Oh, que si... La cita de la Biblia donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ya. Sí. Cuando Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico se salve, los apóstoles le dijeron, y entonces, ¿quién se salvará? Y era precisamente porque a un rico le cuesta mucho desprenderse de sus riquezas. Eso está cuando a un rico le cuesta mucho desprenderse. San Lucas, capítulo 18. A ver, Padre, si es el versículo 18 por ahí. San Lucas 18, 18, si mal no recuerdo. No, no. Bueno, si tiene la del camello, la voy a mostrar. ¿Tiene la del camello? ¿Cuál es la del camello? Capítulo 18, versículo 18. Empezando en el 23. Capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor de él, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen las riquezas? Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió. Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Y si miramos un poquito más atrás, Padre, de eso, un poquitico más atrás. Ahí mismo, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando dijo eso? La bienaventuranza, ¿no están por ahí? ¿Qué dice aquí? Aquí, ¿dónde están? Ahí dice Jesús y el joven rico. Y el joven rico, ahí está. Ajá. ¿Ese qué capítulo es? ¿Qué libro es? Marcos. Ah, usted está leyendo de Marcos. Es que yo me lo sé en San Lucas. Bueno, no importa, leo, lo dice Marcos. En San Lucas, en el capítulo 18. Pero aquí está en San Marcos. No importa, leo. Aquí, ¿por qué Jesús dijo eso? Vamos a mirar el contexto, ¿por qué lo dijo? Empezando acá arriba. Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Y ya conoces los mandamientos. No matas, no cometas adulterio, no robes, ni digas cosas falsas de tu hermano. No seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El otro contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado porque tenía muchos bienes y se fue muy triste. ¿Por qué Jesús dijo que es más fácil un camello entre con una aguja, que un rico se salga? Porque un rico puede ser una persona muy chévere, muy buena gente, pero le cuesta mucho meter la mano en el bolsillo. Sí, le cuesta mucho. Porque es más fácil tratar de cumplir la ley que ser caritativo con las demás personas. Y la mayoría de ricos se conforman con decir, yo soy bueno. Sí, yo no mato, yo no robo. Pero ven incluso los mismos familiares que están sufriendo y no son capaces de ayudarle. Ven a los vecinos que se están muriendo de hambre y dicen, no, yo no tengo obligación, no es de mi familia. Yo no tengo obligación de darle. ¿Pueden? ¿Cuántos ricos pueden, por ejemplo, echarle la mano a uno que venga de otro país y llegó a Estados Unidos y no tiene cómo comprar una casa o cómo pagar los billetes que llaman algo así? Bueno, y ¿cuántos pudieran echarle la mano y no son capaces de hacerlo? ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, el dinero ha pasado a ser el Dios de este mundo. Y entonces el hombre tiene el corazón apegado. Este hombre, este joven rico, había cumplido todos los mandamientos. Y Jesús lo miró y dijo, te falta una sola cosa para entrar al reino de los cielos. Vende lo que tiene y dale el dinero a los pobres y tendrás un gran tesoro en el cielo. Y el hombre se fue porque era muy rico. O sea, que el rico tiene su corazón apegado a las riquezas. Su confianza es el dinero. Sin el dinero no es nada. Sin el dinero se acabó. Sufre. Su alegría está en el dinero. Su esperanza en el dinero. Su confianza en el dinero. Su seguridad en el dinero. El día que se desprenda del dinero, se acabó la seguridad. Se acabó la confianza. ¿En quién va a tener confianza? Jesús quiere que se desprenda de la confianza del dinero y ponga la confianza en Dios. Que se desprenda de la seguridad del dinero y ponga su seguridad en Dios. Y por eso Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salva. Y no se refiere a la aguja de la mujer coser. Se refiere que en el pueblo de Israel había unas puertas, varias puertas para entrar. Pero había una puerta muy pequeña, más pequeña, que los camellos no podían entrar. Por las otras puertas entraban los camellos. Pero por esa puerta no podía entrar el camello, a menos que se arrastrara un poquito y pudiera entrar. Pero era muy difícil que un camello entrara por ahí, porque por ahí no podían entrar los animales. Entraban por otro lado y por ahí no. Y el camello tenía que agacharse mucho para entrar y era muy difícil. A lo mejor un camello pequeño podía entrar. Pero por eso Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, así se llamaba la puerta, a que un rico se salve. Es muy difícil a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Ya sé que algún rico me puede decir, padre, es que no es malo ser rico. Lo malo es darle el corazón a las riquezas, apegarme a las riquezas. Yo soy rico, pero yo no me apego a las riquezas. Te felicito. Ahora voy a hacer un examen para ver si pasa la prueba. ¿Hay algún pobre en su familia que necesite una casita y que usted pueda ayudarle? Sí, ¿por qué no le ayuda? Porque tiene el corazón apegado a la riqueza. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. ¿Hay algún hermano que le haya pedido una ayuda para algo? Sí. ¿Se la ha negado? Sí, pero es que yo creo que ese de verdad no necesita. ¿Será que de verdad no necesita o que usted es agarrado o más agarrado que una viejita en moto? ¿Qué pasará? Cuando Jesús dijo, eso es por algo. Llamemos esto así. Cristo era rico. Es el hijo de Dios, toda la riqueza. Y siendo rico se hizo. Pobre, al punto que cuando murió en la cruz no tenía nada. Lo único que tenía era su madre y la regaló. La diferencia entre Cristo y los cristianos es que los cristianos siendo pobres queremos ser ricos. ¿Por qué usted ha abandonado la familia y le ha dedicado todo el tiempo al trabajo y ha descuidado a la esposa y los hijos? ¿O no? Porque siendo pobres queremos ser ricos y tener más, más, más. Y Cristo siendo rico se hizo pobre. Por eso Jesús en la bienaventuranza llegó a decir, dichosos son los pobres de espíritu. Porque ellos es el reino. ¿Se acuerda de Mateo 5, la bienaventuranza? Y que algunas personas se han reído de esa bienaventuranza. Entonces, dichosos son los pobres de espíritu. No se refiere a los pobres materiales. Se refiere a los pobres de espíritu. Pero sí, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Sí, si se refiere a los pobres de espíritu, así como usted lo entiende, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los que no tienen a Dios. Los que andan sin Dios. Los que están metidos en el pecado son pobres de espíritu. Están muertos. Y Jesús dijo, dichosos son los pobres de espíritu. ¿Están diciendo dichosos los que están sin Dios? Los que viven en el pecado. Esos son los pobres de espíritu. Según el mundo. Cuando Jesús dice, dichosos son los pobres de espíritu. Está diciendo. Acerca para acá, para que salgan la cámara. Yo no sé si estoy saliendo en la cámara. Tira un poquito la cámara. Está como muy encima mío la cámara. ¿No? ¿Está bien? Cuando Jesús dice, dichosos son los pobres de espíritu, significa que esta muchacha nació en cuna de oro. Sí. Que nació en cuna de oro. ¿Y este hermano? No. Este hermano nació pobre. Era una casa muy pobre. No tenía ni piso, tierra. No tenía ni techo. Así si no era paja esa que le ponían. Y no tenía paredes. Era unas láminas ahí para taparse. Y no tenía cómo comer, cómo vestir. Muy pobre. Ella nació en cuna de oro. Lo tiene todo. Los padres le dan todo. Le sobra. Y resulta que él es pobre. Porque nació en una casa pobre. Porque su destino, así entre comillas, como dice la gente. Porque su suerte, como dice la gente, lo llevó a ser pobre. Mientras que ella tiene muchas riquezas. Pero resulta que como tiene un corazón cristiano. Ve que aquel hermano le falta para apagarlo de la casa. Y ella tiene. Le da. Aquella hermana tiene una enfermedad y tiene que pagar una medicina. Le da. Observe. Al darle a él, se va desprendiendo, le va quedando menos. Al darle a ella, se va desprendiendo, le va quedando menos. Y ve que aquel tiene que hacerse una operación. Y le salen tantos. Le va dando, se va quedando menos. ¿Qué está haciendo ella? Se está haciendo pobre. Le dio a él. Le dio a ella. Le dio a ella. Se está haciendo pobre. Porque la suerte le obligó a ser pobre. No. Porque es pobre de espíritu. Tiene un espíritu que le lleva a desprenderse por la fe en Dios. A desprenderse de lo que tiene para darle a lo demás. Y ella se queda con lo necesario que el mundo llamaría pobre. Pero no porque le tocó en suerte. Sino porque se desprendió con un espíritu de amor. Con un espíritu de pobre. No es pobre obligada. Es pobre porque tiene fe. Y quiere desprenderse y compartir con los demás. Es un pobre de espíritu. Pero el mundo de hoy hace creer que el pobre de espíritu es el sinvergüenza. Dichoso el sinvergüenza. Pobre de espíritu. Él vive sin Dios. Pobre de espíritu. Porque él es el reino de los cielos. Jesús está diciendo. ¿Sabe qué significa? Dichoso el pobre de espíritu. Se lo traduzco en castellano. Dichoso el rico. Que al compartir con los pobres. Se queda con lo necesario o con el bolsillo vacío. Eso es ser pobre de espíritu. De modo que aquel rico que no colabora con los pobres. No es pobre de espíritu. No es capaz de desprenderse. ¿Es malo ser rico? No. ¿Es malo ser rico y no compartir las riquezas con el pobre? Sí. Es rico. No entrará en el reino de los cielos. El rico que tiene. Y de lo que tiene. Dice. Esto para mis hijos. Para mi hogar. Para mi familia. Y esto en vez de almacenarlo en el banco. Y en vez de abrir un hueco y sembrarlo allí. Dice. Esto es para los pobres. Y yo quisiera que lo iluminara la palabra del Señor. En Isaías capítulo uno, versículo trece en adelante. Del trece en adelante, Isaías uno. Que viene a reclamarle al pueblo de Israel que le ofrece esto, que le ofrece aquello, que le ofrece aquello. Y que pide Dios en realidad. Isaías capítulo uno, versículo trece en adelante. Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas, nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificio en mi fiesta. Odio sus lunas nuevas y sus solemnidades. Se me han vuelto un peso. Y estoy cansado de todo esto. El Señor dice, estoy cansado de todo esto. Ahora paren la hora de lo que viene. Cuando rezan, con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho, porque hay sangre en sus manos. Y ahora van a escuchar. ¿Por qué el Señor se hace el sordo con la gente? Siga. Lávense, purifíquense. Alejen de mis ojos sus malas acciones. Primero, el Señor quiere que nos alejemos del pecado. ¿Qué más? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Aquí viene ahora la otra parte. Dejen de hacer el mal y comiencen a hacer esto que Dios nos pide. Comenzar a hacer el bien a las demás personas. Buscan la justicia. Den sus derechos al oprimido. Den su derecho al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Hagan justicia al huérfano. Y defiendan la viuda. Y defiendan la viuda. Ahora el Señor. ¿Por qué suena? Ahora el Señor les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados. Quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura. Se volverán como lana blanca. Cuando usted y yo practicamos la caridad con el huérfano, con la viuda, con el necesitado. Cuando hacemos el bien a esta persona. ¿Quién era el huérfano en el Antiguo Testamento? ¿Quién era la viuda? Los más pobres, los más necesitados. Cuando usted y yo nos apartamos del mal y comenzamos a hacer el bien. Ayudar al huérfano, al forastero, a la viuda. En castellano, al pobre necesitado. Dice el Señor, venga, venga. Aunque sus pecados sean rojos. Dios le hará su alma blanca como la nieve. Por eso la iglesia dice que tenemos que aprender a hacer obras de caridad. Y por eso Jesús dice a los ricos, gánense el reino de los cielos con las riquezas malas vidas. Gánense a tesoros en tesoros. En el cielo. El cielo es que el ser humano ha llegado a la mentalidad mundana. ¿Cuál? Esto me lo gané yo con el sudor de mi frente. Esto es mío y yo hago con él lo que me dé la gana. Entonces me voy a un casino. Gasto en un juego 10 mil dólares, 5 mil dólares, 20 mil dólares. Mil dólares. Cuando esa plata se podía dárselo a un pobre. ¿Por qué no se lo doy? ¿Por qué me lo voy a tomar en licor? ¿Por qué me lo voy a fumar en droga? ¿Por qué? ¿Por qué me lo compro en los carros más lujosos y tengo y almaceno y tengo en el banco cantidad mientras que hay tantos pobres pasando hambre? ¿Por qué? Porque no tiene un corazón de carne. Porque no ha practicado la misericordia. Porque no ha practicado las obras de caridad. Entonces dice Jesús, muy difícil. Aunque haya cumplido los mandamientos, esa persona muy difícil entrará en el reino de los cielos. ¿Qué triste? Y saber que hay muchos católicos que están en esto. Y saber que hay muchos católicos que ven sufrir al otro. Que ven pasar hambre al otro. Y no es capaz de hacer nada. Miren ustedes. El mundo de hoy. El mundo de hoy ve como Venezuela se va hundiendo. Como los venezolanos están muriendo de hambre. Como los venezolanos no tienen un medicamento. Y ustedes ven como el gobierno impide que entre ayuda. Y nadie, nadie del mundo entero hace nada para darle de comer a esta gente. Para ayudar a esta gente. Nadie le interesa nada. Un mundo donde estamos en el siglo XXI. Donde la gente es más inteligente. Donde la gente sabe más cosas. Donde la gente ha avanzado tanto. Saber que hay gente que se muere de hambre. Por el capricho de un hombre. Y que nadie haga nada. Pero el mundo es cristiano. El mundo es creyente. El mundo ha avanzado en tantas cosas. Qué triste. Qué triste. Y cuántas personas pueden ayudar. Y no lo hacen. No solamente. Pongo Venezuela por un ejemplo. Pero hay otros países pobres también. Incluso ustedes mismos. En su familia tiene tanta gente pobre. Comunidades pobres. Y ustedes que vino a Estados Unidos. Se desprendió de esa gente. Y ahora eso es chusma. Eso es basura. Yo estoy en Estados Unidos. Yo sí valgo. Yo sí soy importante. Se olvidó cuando era pobre. Se olvidó cuando estaba necesitado. Por eso Jesús le anda duro a los ricos. Pero cuando los apóstoles dijeron. Entonces. ¿Quién se salvará? Y Jesús les dijo. Lo que es imposible para los hombres. No es imposible para Dios. Esto significa. Que siempre habrá un rico. Que haga obras de caridad. Siempre. A pesar de que hay muchos ricos agarrados. Que se mueren con toda su riqueza. Y bajan a la tumba. Y no se llevan nada. Sin embargo hay ricos. Que sí son capaces de colaborar. Ayudar mucho. A las otras personas. A esos ricos. Les felicito. Ustedes son. La excepción. De esos camellos. Que no pueden entrar. Por el hueco de la aguja. Ustedes sí pueden entrar. Así que no se preocupen. Pero si ustedes son ricos. Y no colaboran. Y no. Pero padre. ¿Y quién es un rico? El rico es aquel que tiene. Y le queda un poquito más. O sea. Ella puede ser más rica que yo. Yo más rico que ella. Cuando hay una persona. Que tiene necesidad. Y yo tengo como suplirle. Yo soy rico. Aunque no tenga millones de dólares. ¿Quién es el rico? El que tiene. Y le sobra. Para darle a otro. ¿Para qué le sobra? Para que le dé a otro. Pero padre. Si yo le doy a otro. Me quedo sin nada. Yo tengo que pensar en el futuro. Ahí es cuando Jesús dice. No se preocupen por el mañana. Dios alimenta a los pájaros. Y alimenta. Cuida las flores. No va a cuidar más de ustedes. Pero ajá. Si yo doy por ejemplo. A esta madre de familia. Sola. Que no tiene. Y le ayudo a su hijo. Que está enfermo. Yo me quedo. La plática que tenía ahorrada. Para ayudar a mis hijos. Más adelante. A una necesidad. Me quedo sin nada. No se preocupe. Que si usted lo hizo por Dios. Dios se dio cuenta. Usted le está haciendo un préstamo. Mañana cuando su hijo caiga enfermo. Dios le pagará eso. Con otra persona que llegará. Y dirá. Doña Petra. Aquí tiene esto. Y le da más de lo que usted le dio a esa persona. Porque Dios dice. Déjenme usar esto así. No lo dice Dios. Pero yo digo. Guarde leche para cuando haya pan. O guarde pan para cuando haya leche. Porque a mí me gusta la leche. Y me gustaba mucho el pan. Y por eso me lo aprendí. Epa. Es decir. Yo tengo que hacer. Obre de caridad hoy aquí. Y esta caridad que yo haga con esa mujer. Mañana lo van a hacer conmigo. Esa caridad que yo haga con ese niño. Mañana lo van a hacer con mis hijos. O con mi nieto. Otra persona. Porque Dios. No se dejará ganar en generosidad. A lo mejor usted mañana no esté. Cuando su hijo esté necesitado. A lo mejor su hijo voló para otro lugar. Para otro país. Pero Dios no olvidará esa obra de caridad que usted hizo aquí. Mañana a esa persona. A su hijo. Otra persona le va a hacer la caridad. Y usted va a decir. ¿Y cómo fue? Pues lo que usted siembra recoge. Usted una vez lo hizo con alguien. Ahora Dios se lo recompensa. Por eso. Cuando hagan algo. No espere que esa persona le pague. Esa persona no tiene cómo pagarle. ¿Sabe quién le va a pagar? Dios. Él es el papá. Y él va a responder por esa persona. Cuando usted lo necesite. Dios le va a decir. En aquel tiempo usted hizo esto. Ahora aquí tiene su recompensa. Mencionaba lo de Venezuela. Dijo, ¿verdad? Venezuela. Pienso yo. Me corrigí usted si estoy equivocada. Que hay de pobres a pobres. Por ejemplo. ¿Qué hay aquí? Que hay de pobres a pobres. Hay pobres que necesitan. Así como pone el ejemplo. O una necesidad de alguien. Que de verdad no tiene. Y hay muchos pobres. Que solo están esperando que le den. Y no luchan. Eso yo creo que también está mal. Que así como está mal que el rico no comparta. Está mal que el pobre. Solo espere a que le den. Que le den el gobierno. Que le den la gente. Que le den. Que le den. ¿Cierto? O falso. Ahora le pregunto. ¿Cuál de los dos es más pobre? ¿Entre quién y quién? Usted me está poniendo dos ejemplos. El pobre que no tiene nada. Y el pobre que no tiene. Pero puede luchar. Y lo que hace es pidiendo por allí. Porque no surge. ¿Cuál de los dos es más pobre? Pues el que no lucha. Ese es más pobre mamita. ¿Entendió el mensaje? Hay que ayudar a los pobres. La pregunta es. ¿Es correcto este modalismo de predica que traen? Porque tengo entendido que la rosa mística todavía no es reconocida por el Vaticano. Eso no es correcto. Y debo decirle con respeto, con amor, con el corazón en la mano. ¿Cómo se llama el señor ese? ¿Yo? Él no. Se llama Rodrigo Escañón. Debo decirle a Rodrigo Escañón que eso no es correcto. Que no lo está haciendo bien. Que está en contra de la doctrina de la iglesia. Y los católicos deben tener cuidado. Él está yendo a varias partes de Estados Unidos. Sabe que no tengo nada contra ti. Solamente quiero ayudarte en la vida espiritual. No es correcto. Lo está haciendo muy mal. Ciertamente que un día nos encontramos. Sé quién es. Lo conozco. Y lo que usted me dice, yo fui, yo lo presencié. Y no es correcto. Y debo decirle a los católicos de Estados Unidos que él está yendo a muchos lugares. Pero tengan cuidado. Esa no es la doctrina. Esa no es la enseñanza de la iglesia católica. Y gracias por su pregunta. Lo repito, Rodrigo. De verdad que lo hago de corazón. No lo hago por maldad. La devoción que sienta de la Virgen María. Todos sentimos una devoción, un respeto, un amor. A ver cómo se lo digo para que usted no se moleste. Para que me entienda. Todos nosotros reconocemos que María, la Madre del Señor, la amamos, la veneramos, porque el Señor ha hecho en ella grandes, grandes maravillas. Y esto lo apoya la Santa Madre de la Iglesia Católica. Pero ya, Rodrigo, usted está rayando con algo que no es correcto. Es rayando con el engaño. Jugando con la fe de la gente. No sé cuál es su fin. Pero si su fin es hacer las cosas bien, ándale, corrija. Y se lo dice un sacerdote que con el corazón en la mano, trato de decírselo para que no se ofenda de la mejor manera. Se le dice un sacerdote que conoce de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina de la Sagrada Escritura. Y un sacerdote que no te quiere hacer daño, que te quiere hacer el mejor bien como cualquier otro fiel. No sé, de verdad no sé cuál es su intención. Si su intención es la devoción a la Virgen María, está enseñándolo mal. Si su intención es vender algunas cosas para hacer dinero, pues, hágalo de otra manera. Pero no use la Virgen para eso. No sé cuál es la intención suya, Rodrigo, no sé cuál es. Y con respeto y con amor, solamente le invito a algo. Analizar lo que estás haciendo. Y los católicos, no es correcto lo que él está haciendo. Diciéndole, haciéndole creer de que el que no vea a la Virgen es el que está en pecado, tiene al demonio. Y anda sacando el demonio así con la imagen, no con la Virgen. Es una raya, raya en lo que los protestantes nos critican a nosotros, que adoramos las imágenes, adoramos. Decirle, no, ya no es palabra mía, eso no lo escuché yo, pero por eso le pregunté. Él dijo, vamos a adorar a María. Y él dijo, sí. No me consta esa palabra, si no la he escuchado yo. No, pero él dice que le dijo, vamos a hacerlo. Entonces, si llegó a decirlo, tenga cuidado. En muchas partes de Estados Unidos lo están invitando. Y muchos católicos, como es la imagen de la Virgen, van. Pero con toda certeza y con toda seguridad, no es correcto. Está mal, yo lo vi, yo lo escuché. Y está muy lejos de la doctrina de la iglesia. Debe corregirse. Si quiere hacer las cosas mejor. Y los católicos que lo están invitando, los sacerdotes que lo están invitando. Yo sé que el sacerdote no sabe, porque no sabe que él hace eso. Porque el sacerdote lo invita y lo deja y el sacerdote se encarga de lo suyo. Pero lo invito a los sacerdotes que lo inviten a él, valga la redundancia. Que lo analicen y se den cuenta de lo que él está haciendo. Porque no está haciendo las cosas bien. Como un padre corrija a su hijo, hoy quiero hacerlo, Rodrigo. Espero no se moleste. Y si se molesta, sepa que el que dice la verdad no peca, pero sí incomoda. Buenas tardes, padre. No más tengo una duda. Si nada más los primeros padres fue Adán y Eva, ¿cómo fue que resurgió a todos nosotros? Es mi duda nomás, padre. Si la pregunta es, ¿cómo es que surgió todo de Adán y Eva? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer miles de mundos con un hombre y una mujer. Eso no hay nada imposible. Ahora, la verdad es que nosotros creemos dos maneras en Adán y Eva. Una manera que es la manera doctrinal, la manera, este, la teología bíblica con Adán y Eva. La verdad es que nosotros no venimos del mono, que no venimos de una explosión, que no venimos de una bacteria, que nosotros venimos de un ser que nos creó que se llama Dios. Ese, ese ser que nos creó Dios, la Sagrada Escritura, lo expresa de una manera que Dios agarró barro, hizo el hombre, le sacó una costilla. Esa es una narración. Hay dos narraciones en el Génesis, de la creación del hombre, distintas. Pero las dos tienen una enseñanza teológica, que venimos de Dios, Él es nuestro Hacedor, nuestro Creador. Y la razón teológica que presenta Adán y Eva, como los primeros padres, es para decir que los de color, de piel morena, no vienen de otro Dios o de otro lugar, o de una explosión y nosotros venimos del mono. No, no, todos venimos del mismo Dios, por eso lo pone Adán y Eva. Esa es la razón teológica. Ahora, hay otra, otra visión y la Iglesia enseña esto y presenta Adán como singular. El Adán como singular, ¿por qué? Porque viene a representar al hombre, al ser humano, al hombre pecador. ¿Recuerda? Cuando viene Cristo es el nuevo Adán. El antiguo Adán, el hombre pecador. El nuevo Adán, el hombre rescatado por la gracia, en Cristo, que es el nuevo Adán, nos rescata a todos por la gracia y nos da una nueva vida. Esto es lo importante. Pero, para Dios no es imposible. Dios de un hombre y una mujer puede sacar toda la generación, si él quiere. Pero decir que es simplemente Adán y Eva como una historia del hombre real que existió en tal tiempo, no es, no es muy acertado, ¿por qué? Porque cuando se escribe el libro del Génesis, ya la creación llevaba miles de años. Incluso el Génesis no fue el primer libro que se escribió. Se escribió cuando ya el pueblo de Israel, se hace la pregunta, ¿y de dónde venimos? Pero antes del pueblo de Israel ya había otras civilizaciones. Y entonces, es cuando Dios inspira al hombre a escribir y escribe. ¿Y qué escribe? La doctrina, la teología, la enseñanza que ustedes y yo debemos aprender de Adán y Eva. Yo quisiera que miráramos algo. La historicidad de Adán y Eva, esto a nosotros realmente, en la vida de la gracia, en la vida del espíritu, en la vida espiritual, no, no nos, no nos, como, no adultera nada, no cambia nada, si él fue histórico o no fue histórico. Como el hijo pródigo, si fue histórico o no fue histórico, eso no adultera nuestra fe. Solamente es, ¿qué nos dice Dios a través de esto? El buen samaritano, que si existió o no existió, eso no nos adultera la fe. Dios a través de eso nos está dando un mensaje. ¿Qué es lo que debemos recibir? El mensaje que Dios nos da. Cuando la persona quiere no agarrar el mensaje que Dios nos da, si no quiere, es, a ver, yo quiero detectar si fue histórico o no fue histórico, ¿cómo lo vamos a detectar si fueron millones de años antes de que el pueblo de Israel viniera? Si el libro del genio, si hubiese sido que andaba un hombre a la pata de Dios, Señor, ¿y ahora qué va a crear? Voy a crear el sol. Ah, bueno, Dios creó el sol. No. Esto es inspiración. Dios inspira al hombre y el hombre escribe. Por eso se llama que las escrituras están inspiradas por Dios. Y esto no quiere decir, entonces, que yo esté negando que Adán y Eva son importantes. Adán y Eva es importante para la fe. Y es importante para la doctrina que el Señor nos dio, la razón teológica, la enseñanza teológica que el Señor nos dio. Y es necesario, tan así, que es necesario, no solamente mirarlo como el plural de los hombres que Dios creó o las mujeres que Dios creó, sino también tenemos que mirarlo como el singular, el hombre, el hombre pecador, el hombre que se aparta de Dios, pero el hombre que Dios quiere rescatar y darle un nuevo paraíso, distinto. Bueno, aquel lo perdió, ahora le da una nueva oportunidad para que pueda alcanzar la meta por la cual Dios lo creó o el reino que Dios le ofrece. Por tanto, gracias por su pregunta, pero sí, lo importante de allí es mirar qué es lo que Dios no quiere decir a nosotros. Buenas tardes, Padre. Tengo dos preguntas. La primera es si una ministra puede guardar el Santísimo después de una hora santa. Sacarlo de la custodia y llevarlo, no. Ministro extraordinario, no. Debe ser diácono o debe ser sacerdote. El ministro puede, en caso que no esté sacerdote, se le puede autorizar para que abra el sagrario y en última instancia se le autoriza para que lo traslade encima del altar, si fuera posible. Pero ya es ponerlo en la custodia y reservarlo, eso le toca al sacerdote. Bueno. Mi segunda pregunta. ¿Una lesbiana puede encargarse de las actividades de la iglesia? Si no está viviendo con otra pareja, podría hacerlo. Si está viviendo con otra pareja, podría encargarse de otras actividades donde no estuviera, diríamos así, dando mal ejemplo. Si está viviendo con otra pareja. Ahora, si no está viviendo con otra pareja y hay una persona que está luchando y que es le diana, pero se apartó de la pareja y está viviendo la vida de la gracia, sí podría hacerlo. Buenas tardes, padre. Yo quiero saber sobre los parejas que se casan, que se salen de aquí, sobre las personas separadas que se casan, que los casan otras personas, otras pues, como pastores, que los casan y dicen que no pueden ellos, que ellos no deben de casarse con un sacerdote, que un sacerdote los case, porque, o sea, es una persona como ellos y que no deben de confesarse, confesar los pecados a un sacerdote, que no, porque, o sea, eso es, este... Muy bien, gracias por su pregunta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 20. En el versículo 20, San Pablo va a decir algo que responde a su interrogante. Si es verdad que el sacerdote no puede casarlo, cualquier persona lo puede casar. Usted verá que San Pablo en segunda de Corintios 5, 20 dice Nos presentamos, pues, como mensajeros de parte de Cristo, como si Dios mismo les rogara por nuestra boca. Nos presentamos, pues, como mensajeros, como embajadores de Cristo, y cuál es la clave. Como si fuera el mismo Dios. Eso es lo que tienen que subrayar. Como si fuera el mismo Dios que les hablara por nuestra boca. Ahí vemos con claridad, tanto en la Biblia católica como en la Biblia protestante, que hay instrumentos de Dios. Como si fuera el mismo Dios. Al punto que Jesucristo dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 16. San Lucas 10, 16. Jesucristo viene a resaltar lo que dice Pablo. Pablo dice, Nos presentamos, pues, como embajadores, como ministros del Señor. Y es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Y Jesucristo el Señor, en San Lucas 10, 16, le dijo a los apóstoles, oiga lo que le dijo. El que les escucha a ustedes, a mí me escucha. El que les rechaza, a mí me rechaza. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Esos embajadores, es como si fuera el mismo Dios que les hablara. Por eso Jesús dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. O sea que lo que Pablo dice, que es como si Dios mismo hablara por medio de sus ministros. Jesús Cristo ya lo había dicho. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Eso significa que a Dios escuchamos a través de sus ministros, a través de los embajadores. Pero en el caso suyo, de aquello que dicen que no, rechazan los curas, Jesucristo también dijo, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y eso no se lo han enseñado los protestantes. ¿Qué por qué? Porque los protestantes fueron católicos. Y cuando estaban en la iglesia católica, no leían la Biblia, no se instruían. Eran católicos ignorantes, ahora se metieron a protestantes. Y nunca se dieron cuenta que Jesús advirtió, el que ustedes escuchan, y no se refiere a cualquier persona, se refiere a los que él envió, a los que Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo les hablara. No es que el que escucha a cualquier tonto por ahí, el que escucha a Pánfilo o a Petronilo. No, señor. El señor dice, el que a ustedes escucha, a sus ministros, a sus apóstoles, a mí me escucha. Pero el que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces los embajélicos pueden decir, pero esos ministros somos nosotros, compruébelo. Si eran ustedes, ¿dónde estaban hace 500 años? ¿Dónde estaban hace mil años? ¿En qué parte del mundo? Compruébelo. Pero la iglesia católica, que nos pregunte. Nosotros le podemos decir dónde estaba la iglesia católica. Hace 500 años, mil años, mil 500 años. Y desde que Cristo la fundó, podemos mostrarle todo. Aquí tenemos al Papa Julano, al Obispo Tal. Mire los mártires aquí. Tenemos una historia. Incluso tenemos templo. Yo quisiera que algún protestante me mostrara un templo de ellos. Un templo. Porque ellos también tienen templo, ¿verdad? Que son como garaje. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Que me mostrara un templo de ellos que tenga más de 500 años. Entonces, me quito el sombrero y lo respeto. No tienen un templo que tenga más de 500 años. Y si ellos existían, entonces, ¿por qué? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ahora, si usted me pregunta, quiero ver un templo que tenga más de 500 años en la Iglesia Católica, yo fui al primer templo cristiano católico, el primer templo, en el año 327. Fui a ver ese templo y pude descubrirlo y ver que era de la Iglesia Católica. Del 327, y existe. Ah, tenemos prueba de que nosotros venimos desde Cristo, los apóstoles de Cristo. Ahora, cualquier persona dice, yo soy apóstol de Cristo, yo voy a cazar a Petrón, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No es el que se diga, yo soy apóstol de Cristo. Si es apóstol de Cristo, tiene que venir desde Cristo. Ah, no, es que a mí el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, ¿y quién me asegura a mí que fue el Espíritu Santo y no fue el diablo? Porque el diablo también habla. El diablo le dice a la persona, metese un tiro, tíresele un carro. ¿No han visto ustedes personas que se ahorca? ¿Quién le dio la orden? El diablo. ¿Sí? El diablo también le ilumina y dice en la Biblia que es un ángel de luz, se presenta como ángel de luz y viene engañando a la gente. Entonces, lo que le llega a la cabeza, eso es de Dios. No, no todo lo que le llega a la cabeza de Dios, el diablo también le presenta cosas que le llegan a la cabeza y que no son de Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos presente que el Señor tiene sus embajadores, tiene sus ministros y Él le dijo, claro, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. O sea, son mis representantes, son mis embajadores, son mis ministros, pero el que los rechace a ustedes, y aquí está cuando usted rechaza a un sacerdote, a mí me rechaza. Si los protestantes un día se tomaran en serio esto y miraran el pecado que ellos están echando encima por rechazar a los ministros del Señor, entonces dejarían de hablar tonterías. y como rechazan a los sacerdotes, los ministros del Señor ahora presentan otros y que ministros. Ustedes saben, saben cómo son ellos. De repente, hoy es un borracho, un asesino, un sinvergüenza. Ellos lo dicen, no estoy inventando, ellos mismos lo dicen. Miren las predicaciones de ellos. No, mejor no las miren. Ellos lo dicen y dicen, no, yo era un borracho, yo era un asesino, yo era un vagabundo, pero un día el Señor, aleluya, gloria al Señor, me iluminó, me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia y me nombró pastor. Y ese día comenzó a casar con la autoridad de quién? ¿Quién le dio esa autoridad? Me la dio Dios personalmente. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, así no trabaja Dios. Dios trabaja a través de los sucesores, de los apóstoles, de los ministros que él ha dejado al punto que Pablo lo llama embajadores, que es como si Dios mismo hablara. Ahora, cuando un embajador hace la obra del Señor, es como si Dios mismo lo hiciera, por tanto, se cumple lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 5. Cuando es un embajador, un ministro del Señor, entonces, ese matrimonio es válido. ¿Por qué? Porque lo realizó un ministro del Señor, que es como si Dios mismo lo hiciera, que es como si fuera el mismo Señor, y por eso Mateo 19, 5 dice, El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo. Y escuchen lo que viene. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Ahí viene, listo con la cámara, listo para tomar la foto. Tomamos la foto. Pues bien, lo que Dios ha unido, el hombre no le debe ser. ¡Pácata! Tomé la foto. Lo que Dios ha unido, pero usted cree que Dios va a venir a casar al hombre y a la mujer. No. Cuando dice, lo que Dios ha unido, por medio de quien los une, por medio de el ministro, el embajador, aquel que Jesús dijo, que ustedes reciban, a mí me reciben, el que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Somos embajadores. Entonces, ahí es Dios que une al hombre y a la mujer en ese amor, lo bendice. Ya puede algún hermano decirme, no, señor cura, está muy equivocado. Lo que Dios une significa que mi mujer estaba en México y yo vivía en Estados Unidos. No nos conocíamos. Y un día me fui a comer una hamburguesa y me encontré a esa mujer y nos vimos y nos fuimos al hotel y tuvimos relaciones y nos unimos. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pues entonces, dígame, si eso fuera verdad, entonces significa que lo que Dios unió, que no debe separar el hombre, es aquella vez que usted tuvo por primera vez relaciones sexuales. Dios lo unió a esa mujer. Y pregunto, ¿está viviendo con esa primera mujer que tuvo relaciones sexuales? Si no está viviendo con esa mujer que tuvo relaciones sexuales la primera vez, usted separó lo que Dios unió. Un día Dios los unió para que tuvieran relaciones. ¿Y por qué se separó de ella? Porque ahora, ya después de mil mujeres, ahora tiene una más. Entonces, tendría que ser lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si esa es la filosofía protestante, entonces el hombre debería quedarse con la primera mujer que tuvo sexo. Y la mujer debería quedarse con el primer hombre que tuvo sexo. Porque lo que Dios unió, ahí lo unió Dios, que no lo separe el hombre. Ah, pero si miramos que no se refiere a eso, entonces quiere decir que lo que Dios unió no significa la primera mujer. ¿Y cuántos hombres han tenido? Muchas mujeres. Y ahora, después de ser un prostituto, se toma en serio la vida con una mujer. Y entonces, ahora dice, sí, lo que Dios unió y las demás ¿quién lo unió? ¿El diablo? ¿Y por qué esta la unió Dios y por qué aquella el diablo? ¿Por qué no la unió Dios en la otra? Ah, ¿cuál es la diferencia? Lo que Dios unió es cuando hay un ministro de Dios, representante de Dios, como dice Pablo. Entonces, ahí sí, podemos decir lo que Dios unió. porque es el hombre encargado que Dios dejó. Por ejemplo, igualmente en otros sacramentos, el bautismo, por ejemplo, en San Juan capítulo 4, versículo 1, en adelante, dice la Biblia que Jesucristo bautizaba lo mismo, Jesucristo casa. Jesucristo bautizaba Jesucristo casa, lo que Dios unió. ¿Quién es Jesús es Dios, lo que Jesús unió? Pero, ¿cómo bautizaba Jesús? Y vamos a escucharlo. Los fariseos se intentaron de que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Jesús bautizaba, subrayen otra vez. Los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba. ¿Quién bautizaba? Jesús. Ahora van a poner la lupa y le van a hacer zoom. Aquí está Lupita. Van a poner la lupa y le van a hacer zoom para ver cómo bautizaba Jesús. Si Jesús personalmente agarraba a la persona y lo bautizaba. Porque aquí dice lo que Dios ha unido. No lo sé para el hombre. Vamos a ver si Dios va a agarrar a la persona él mismo y lo va a cazar. Lo que él bautizaba, Jesús bautizaba. Repítelo. Los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba. Ahí viene. Ahora escuchen. Lupita nos ayuda. Y atraía más discípulos que Juan. Ahí, ahí, ahí. El Señor, perdón, aunque Jesús no bautizaba personalmente. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Aunque Jesús no bautizaba personalmente. ¡Otra vez! Que lo escuchen los protestantes. Aunque Jesús no bautizaba personalmente. Si él no bautizaba personalmente, ¿por qué dice Jesús Jesús bautizaba más que Juan? Entonces, ¿cómo bautizaba Jesús? Aquí viene. Si no, sus discípulos. ¡Otra vez! Si no, sus discípulos. ¡Otra vez! Sus discípulos. Los discípulos. Cuando lo hacen los discípulos de Jesús, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Porque ellos son embajadores. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Somos embajadores. Y es como si Dios mismo lo hiciera. Entonces, Jesús bautizaba. Pero no era Jesús. Eran sus discípulos. Lo que Dios ha unido no es que Dios va a venir a celebrar el matrimonio, a presidir el matrimonio al hombre y la mujer. Usted quiere a Petronila, usted quiere a Pánfilo. Yo los uno. No. Hay unos ministros. Y es como si fuera el mismo Jesús. Entonces, esta gente se burla de la ignorancia de los católicos que no quieren leer la Biblia. Y entonces, dice, no, yo para qué me voy a casar. Yo, el día en que yo me encuentre, porque tiene muchas mujeres, y el día en que yo me encuentre, el amor de mi vida, ese día sí me unió Dios. Mientras tanto, me unió el diablo. No, señor, así no es. Es distinto. Y la otra pregunta que me hizo, güey. Sobre los niños que nacen y les presentan a Dios. No, eso no fue lo que usted me dijo. Los niños que nacen y que les presentan a Dios, y luego los dejan que crezcan y los bautizan. Bueno, está bien esa pregunta, pero esa no fue la que usted me hizo, pero de todas maneras la voy a responder. Sí, se la voy a responder porque me gusta. Nosotros tenemos una manera de consagrar a los niños a Dios. A ver si es San Marcos 10, 13, y si no es 10, 13, es 13, 10. De blanco, en negro. A ver si es San Marcos 10, 13, cuando Jesús tiene una conexión directa con los niños. 10, 13. Algunos presentaban a sus niños a Jesús para que los tocaran. Ustedes vean cómo aquí nos presenta la relación de Jesús con los niños. Algunos presentaban a los niños a Jesús. ¿Para qué? Y los discípulos. ¿Para qué? Otra vez. Algunos presentaban sus niños a Jesús para que los tocaran. Para que los tocaran. Siga. Y los discípulos reprendieron a esa gente. Y observen, discípulos. Eran los ateos. Eran los discípulos. Los que creían en Jesús. Los que siguen en Jesús. Reprendían a la gente. No traigan a los niños a Jesús. Los reprendían. ¿Por qué? Porque los niños les estorbaban. Hay que Jesús tiene que atender a los adultos. ¿Para qué va a traer a un niño si un niño no sabe lo que hace? Un adulto sí sabe. Es Jesús. Le da un abrazo, un beso y un mordido con el pecuento. Un adulto sí siente ese gozo, esa alegría. ¿Para qué le va a traer a un niño? Está perdiendo el tiempo. Reprendían a los niños porque el niño no tiene uso de razón. El niño no se da cuenta que está saludando a Jesús. ¿Para qué se lo lleva? Es el mismo argumento que utilizan los protestantes para no bautizar al niño. El niño no tiene uso de razón. El niño no piensa. El niño... Bueno, pues por eso rechazaban que le llevaron a los niños a Jesús porque un niño no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Los adultos sí, por lógica. Pero la Biblia viene a mostrar teológicamente que aunque un niño no sepa, no tenga uso de razón, no conozca a Jesús, ese niño no se le debe impedir, no se le debe negar el acercarse a Jesús. En aquel tiempo se le acercaba a Jesús de una manera. Ya Jesús no está presente físicamente, corporalmente. Ahora, ¿cómo se le acerca a un niño Jesús? A través del bautismo. Y si ustedes ven, usted se queda un momentico, ahí padre, no me pierda esa, pero busca Galatas 3, 27. Entonces, verá que Galatas 3, 27. Verá cómo acercamos a Jesús. Cómo acercamos a los niños a Jesús. Porque un niño, ahorita, cómo lo acercamos en aquel tiempo en el que estaba presente. Mire, señor, aquí está este niño, bendícenos. Pero ahorita que Jesús no está presente, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Pablo? Cómo nos acercamos a Jesús, cómo pertenecemos a Jesús, cómo nos hacemos a Jesús, después de que Jesús ya no está físicamente, llamémoslo así. ¿Cómo hace para acercarnos a Jesús? Ponga cuidado. todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se revestieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y quién es hombre libre. Y escuche, y escuche, con el bautismo que logramos. no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Uno solo en Cristo Jesús, por medio del bautismo, nos acercamos a Jesús, nos hacemos uno solo con Jesús. y los protestantes dicen, los niños no, porque no tienen uso de razón. Pues allá en aquel tiempo estos discípulos que representaban los protestantes que también son discípulos de Cristo, pero que no aceptan que los niños se acerquen a Jesús, le impedían, vuelve otra vez a San Marcos, por favor, le impedían que los niños se acercaran a Jesús y ahora vamos a ver si Jesucristo le aplaudió y les dijo, muy bien, protestantes, así es, los niños no tienen uso de razón, no tienen que venir a mí. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús al ver esto, se enojó. ¿Qué hizo Jesús? Se enojó. Jesús está enojado con los protestantes y se enoja con el papá y se enoja con la mamá cuando no quiere que los niños se acerquen a él por medio del bautismo. Jesús está enojado con los pastores evangélicos que no permiten que los niños se acerquen a Jesús. Jesús se enojó. Jesús al ver esto se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Repítanme lo otro, padre. Dejen. Dejen que los niños vengan a mí. Protestantes que me están escuchando, escuchen el grito de Jesucristo. Oigan, no soy yo. Es Jesucristo, ese que usted dice que es el camino, la verdad y la vida. Y que ustedes le creen a ellos porque ustedes son evangélicos. Y que ustedes creen lo que dice el evangelio y se apegan al evangelio. Escuchen lo que dice el evangelio en la vida de Jesús. Repítelo. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Porque se los, ¿por qué los impiden? ¿Por qué se los impiden? Jesucristo le reclama a todos los protestantes ¿por qué le impiden que los niños vengan a mí? Es que no tienen uso de razón. Dice Jesús, a mí que me importa. Dejen los que vengan a mí. Por eso no querían que se los llevara a Jesús porque no sabían lo que estaban haciendo. Los adultos sí. Y eso dice, no importa que un niño no tenga uso de razón. Dejen los que vengan a mí. No se lo impidan. Por eso es que nosotros decimos que los protestantes no son evangélicos. Porque el evangélico escucha la palabra de Jesús. El evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Como ellos no le hacen caso al evangelio, ellos no son evangélicos. Ellos son evangélicos. Y evangélico, yo, padre, pero no es evangélico, es evangélico. El evangélico es el que le hace caso al evangelio y no lo cambia. Evangélico es el que no le hace caso al evangelio y lo cambia. Los protestantes no son evangélicos porque el evangélico debe decir lo que dijo Jesús. Dejen que los niños vayan a Jesús. No se lo impidan. Ese es evangélico. Pero los protestantes son evangélicos. Los niños no pueden ir a Jesús porque no tienen uso de razón. ¿Me puede mostrar un capítulo, un versículo donde diga los niños no pueden ir a Jesús porque no tienen uso de razón? no pueden ser bautizados porque no tienen uso de razón. Reto a cualquier protestante de cualquier parte del mundo. Ustedes que son muy bíblicos lo reto. Tápenme la boca. Agarre la cita y póngala ahí. No me maldiga. No me insulte. No toquete todo veneno. Tápenme la boca. ¿Sabe cómo me tapa la boca? Cuando ustedes pongan ahí en las redes sociales porque esto lo está viendo el mundo entero. Pongan las redes sociales. El cura está diciendo mentira porque en el capítulo tal, versículo tal, dice no bauticen a los niños porque no tienen uso de razón. Póngalo, lo reto. Tápenme la boca. Y ustedes van a ver, van a buscar a ver si me taparon la boca. Me maldicen. Me dicen que soy hijo de Satanás porque no tienen cómo refutármelo. Y no es que conocen de Biblia y saben muchísimo y no es que lo que estamos equivocados somos nosotros. Pues que lo demuestren, demuestren, y lo demuestren. Háganme quedar mal delante de la gente. Escriben pura basura y puro insulto. ¿Por qué no escriben en la cita? Porque es que los protestantes saben que el católico no lee la Biblia. Ahora, cuando un católico sabe que en la Biblia no aparece que los niños no se pueden bautizar porque no tienen uso de razón, porque no saben lo que hace, que hay que bautizarlo después de 12 años. Cuando un católico sabe que eso no lo dice la Biblia, que eso es palabra de Satanás, cuando usted escuche a un protestante que diga. A un niño no se puede bautizar porque no tiene uso de razón, diga sin miedo, no te tuve, con firmeza, palabra de Satanás. Dígaselo en la cara, dígaselo en la cara, porque eso no está en la Biblia. en la Biblia está, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Ahora, como el protestante no tiene el bautismo para los niños, la conciencia le remuerde y la conciencia le dice, ajá, y el niño se le muere sin bautismo. entonces el protestante tiene una bella idea, presentar el niño, presentar el niño, al niño hay que presentarlo y buscan una, una, una confirmación bíblica. San Lucas capítulo 2, versículo 22, lo confirma con la Biblia, San Lucas 2, 22, Jesús fue presentado según la costumbre, después de la, según la costumbre del pueblo de Israel, según la ley, fue presentado al templo. Pues entonces, yo no tengo que bautizar al niño, yo tengo que presentarlo en el templo para tapar su conciencia, para poder aplacarle la conciencia al papá y a la mamá que dice, yo quiero que mi hijo tenga una relación con Dios, yo quiero que mi hijo pertenezca a Cristo, yo quiero que mi hijo esté conectado con Cristo, y yo le dice, vaya presente en el templo, porque San Lucas, aleluya, gloria del Señor, capítulo 2, versículo 22, dice que Jesús fue presentado en el templo y tenemos que presentar al niño en el templo. Oiga. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron el niño a Jerusalén, ahí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Lo llevaron al templo y lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Entonces, en la Biblia está que tenemos que llevar al niño al templo y a Jesús lo llevaron al templo. Debo decirle a los protestantes que me escuchan, ya los católicos, que eso era una ley de Moisés, era una ley del Antiguo Testamento. Y ya eso no vale en el Nuevo Testamento, porque antes de que lo presentaran en el templo, versículo 8, versículo 8, antes de que lo presentaran en el templo, el mismo capítulo 2, versículo 8, en la región había pastores que vivían en el campo. El versículo 8 del capítulo 2, el 17. El 17. Entonces, contaron lo que a los ángeles les habían dicho de ese niño y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. Ese es el capítulo 2, versículo 8. En la región había pastores. Ese es el capítulo del versículo 8. De Lucas. Ajá, entonces, entonces vamos a ver 2, 5, ¿qué dice? ¿A? ¿1? El versículo 21. Ah, gracias, gracias, ya tenemos al secretario. Entonces, en el versículo 21. Al octavo día. Ah, el versículo 21, gracias. Ah, otra vez, repita el padre. Al octavo día circuncidaron al niño según la ley. según la ley, había que circuncí y después que lo circuncida, siga. Y le pusieron al octavo día circuncidaron al niño y la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Siga. Asimismo, cuando llegó el día en que sea de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de purificación de la madre y llevaron al niño a Jerusalén y ahí lo consagraron al Señor. Observen, si la Biblia dice en el 21 que según la ley lo circuncidaron y en el 22 dice que según la ley lo presentaron lo consagraron en el templo. ¿Por qué los protestantes cumplen solamente la segunda parte? Van y lo presentan. ¿Por qué no cumplen la primera parte de la ley? Deben circuncidarlo. Porque ellos no lo hacen sino para taparle la conciencia a la mamá y al papá que le dice ya se lo consagramos a Jesús en el templo como hizo Jesús se lo presentamos al niño en el templo. Los protestantes tienen la presentación del niño en el templo. Pero la Biblia dice que la ley no solo mandaba la presentación mandaba la circuncisión. El católico sabe que en el Nuevo Testamento eso ya no es válido para nosotros. Que para nosotros la manera de consagrar al niño a Dios está en el santo bautismo. Y hay de aquel papá aquella mamá que están acostumbrados también en la iglesia católica con la doctrina protestante de traer al niño a presentarlo en el templo mientras lo bautiza. ¿Y cuándo lo va a bautizar? Cuando venga el padrino que vive en Guatemala o en Guatepeor. ¿Y cuándo viene? Por ahí entre 20 años. Entre 20 años. ¿Y por qué no lo bautiza antes? Ya lo presenté. Usted es un protestante dentro de la iglesia católica. Usted es un protestante. Dentro de la iglesia católica se entrega al niño se consagra al niño Jesús con el bautismo. Ahora, si usted está haciendo la iglesia para bautizarlo y usted lo quiere traer al templo y le dice padre aquí traigo el templo y yo quiero que haga una oración por mi niño y presente al Señor está bien pero no va a sustituir el bautismo. No es porque usted va a bautizar al niño entre 20 años. No, señor. Es que usted ya está para bautizar al niño está recién nacido y está haciendo los papeles para bautizar o lo que sea. Bueno, maravilloso. Pero si no, no. Porque esto no sustituye el bautismo y esto lo hacen los protestantes para sustituir el bautismo. Y entonces ya no bautizan a los niños. Pero eso no es correcto. Bueno, esa era la pregunta del hermano. Aquí está el otro hermano entonces que viene a preguntar. Dentro de la cultura mexicana existe la presentación que técnicamente según todos los libros es solamente niñas y cuando cumplen tres años. Pero aquí en Estados Unidos tantas personas quieren presentar el niño o niña cuando son bien chiquitos y yo creo que la mayor parte de los sacerdotes como yo lo hago aunque normalmente digo lo que usted dice que esto no es bautizo. Pero usted cree que eso entonces viene de de querer presentar a niños chiquitos que eso viene de una influencia protestante y que no lo debíamos de hacer. padre eso es influencia protestante y si se puede hacer cuando la persona no tiene intenciones de dejar el niño para bautizar para lejos. Si llega una persona y dice que yo vengo a presentar el niño porque lo quiero bautizar cuando venga el padrino entre cinco años usted se está engañando la entrega del niño a Jesús es a través del bautismo ahora dice no pues yo quiero yo ya lo bauticé se lo quiero ofrecer al Señor o antes antes de bautizar yo se lo quiero ofrecer al Señor pero lo voy a bautizar lo más antes posible no hay ningún problema porque es como es como un agregado más no es sustituir el verdadero la verdadera consegración como una bendición exactamente como una bendición no hay ningún problema es como decirle vamos a a poner el mejor ejemplo yo quiero que mi hijo Señor sea un santo yo quiero que mi hijo si va a ser casado un buen esposo si no si lo quiere llamar para la vida sacerdotal se lo consagro yo quiero que sea un hijo entonces como una plegaria una oración que la madre viene y le dice padre yo quiero que haga esto entonces el sacerdote lo hace eso no es malo eso puede ser lo malo es la doctrina protestante sustituir el bautismo por la presentación no es que no pueda presentar al niño es que no debe sustituir el bautismo y debe estar claro que la entrega del niño a Jesús es por medio del bautismo nos incorporamos Pablo lo dice en primera de corintio capítulo 12 versículo 12 San Pablo lo dice claro con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo nos hacemos uno con Cristo primera de corintio capítulo 12 versículo 12 indiferentemente que sea grande que sea pequeño no importa escúchalo del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchas partes y todas las partes del cuerpo aún siendo muchas forman un solo cuerpo así también Cristo todos nosotros ya seamos judíos o griegos esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo los niños también son bautizados para formar parte de ese único cuerpo no importa quien sea no importa quien sea pero todos al bautizarnos nos unimos las partes del cuerpo son muchas hombres mujeres feos bonitos ricos pobres jóvenes niños adultos son muchas pero al bautizarnos formamos un solo cuerpo y esto es lo que los protestantes no quieren que se haga y por eso vienen a reemplazar a reemplazar todo lo que nosotros tenemos por ejemplo el bautismo lo reemplazan con la presentación la eucaristía la reemplazan con galletas con coca cola la confesión me confieso en la pata de un palo o directamente con Dios o sea ellos van buscando la iglesia que Cristo fundó la reemplazan por una secta todo lo van reemplazando el matrimonio que Cristo dejó con su ministro cualquiera puede ir a casar allá nombrarse pastor y ya listo con eso puede casar y no hay ningún problema vienen reemplazando es como aquellos que venden fantasía haciéndola pasar por oro van robando la gente mire le vendo esta cadena puro oro y usted que no sabe nada ve que brilla un poquito dice puro oro y la compra y cuando llega ya dice a ver esto es puro oro alguien que sabe de oro dice que cuento es su fantasía así hacen los protestantes los protestantes le están metiendo fantasía que es simulación simulación engaño que eso es oro en todo le están metiendo fantasía buenas tardes padre mi pregunta y me la han hecho muchas veces y me quedo sin palabras es en la creación cuando dan y eva tuvieron a caín y abel que caín mató a este a su hermano y pero no habla si tuvieron más hijos y desde porque me han preguntado desde donde sale toda la generación humana si de ellos entonces porque habla que caín se casó con alguien más y tuvieron más o sea se hizo la descendencia pero de donde salió esa esposa de caín por eso es que el adán le decía hace rato puede tomarse de dos maneras el singular el hombre pecador el hombre viejo que viene a ser reemplazado por el nuevo adán el hombre nuevo cristo o puede reemplazarse o puede también como lo es en forma plural los primeros hombres que Dios creó y Eva las primeras mujeres que Dios creó pero la enseñanza es que todo fue creado por Dios Adán y Eva tienen dos hijos Caín y Abel que viene a simbolizar que de la misma familia un hijo agarró el mal camino y otro hijo agarró el mal camino ¿cómo se explica si tuvieron los mismos padres? la misma educación la misma enseñanza ¿cómo se explica? entonces la misma Biblia viene a expresar que de una familia unos agarran un mal camino otros agarran un buen camino y precisamente cuando usted dice Caín se fue y se casó en otra ciudad entonces aquí está mostrando la Biblia que no es realmente histórico el Adán y Eva como algunos quieren decir es que tiene que ser histórico como usted y yo somos históricos es una manera de mostrar al Adán y Eva la Biblia como aquellos que no podemos sacarlo de nuestra vida de nuestra fe de nuestra doctrina Adán y Eva son reales en la fe en la doctrina en la teología en la enseñanza no lo podemos quitar no lo podemos negar pero como historia ahí sí ya no no podemos decirlo le explicaba hace rato porque fueron miles de años muchas civilizaciones antes de que apareciera el pueblo de Israel y cuando aparece el pueblo de Israel ya comienza a escribir es inspiración divina entonces ese esas que a Caín se fue a casar en otra ciudad significa que precisamente Dios es creador del mundo entero del todo el género humano y que Adán y Eva no se limita solamente en el aspecto singular sino también en el aspecto plural otra pregunta también es es correcto como lugar en la mano cuando uno recibir el cuerpo de Cristo si la iglesia lo permite es correcto pero si usted me permite me pide a mí un consejo yo le diría que no lo haga por varios motivos el primer motivo es que usted no va a tener el detalle de limpiarse las manos antes de ir a la misa el segundo motivo es que si le quedan partículas usted no va a tener el detalle de creemos que en cada partícula está Cristo usted no va a tener la delicadeza de mirar que las partículas no no las boten no las pisoteen no las y en tercer lugar porque estamos en un mundo que quiere profanar lo sagrado y al dar la comunión en la mano se está haciendo profanaciones muchas profanaciones usted no pero si usted la recibe en la mano el brujo que viene atrás tiene permiso de hacerlo también en la mano porque lo vio usted recibir en la mano y él la agarra en la mano y amaga que la recibió que se la comió y no se la va a comer se la lleva para profanarla si usted la agarrara en la boca el brujo que viene atrás quedaría al descubierto porque todo el mundo la está recibiendo en la boca cuando éste la reciba en la mano la gente va a decidir ¿y éste qué? y va a ver cuando se la lleva la gente lo va a fichar mientras que si todo el mundo lo agarra en la mano ya es costumbre y usted le recibe en la mano aquel también aquel también nadie se va a dar cuenta cuando un brujo o cuando alguien incluso dentro de la iglesia lo agarra y se la lleva ahorita estaba en una misa aquí en Estados Unidos y vino un muchacho exactamente agarró la hostia hizo el amague de comérsela y no se la comió se la llevó varios hermanos estaban que estaban allí quedaron confundidos no sabía si se la comió o no se la comió no sabía y se va yo lo sigo con la mirada lo sigo con la mirada porque es costumbre que todo el mundo lo agarra en la mano al final uno de ellos se levantó y se fue detrás del muchacho pero allá en la puerta el muchacho llega a la puerta hay una señora ahí me quedo perdido no sé qué pasó la señora le quita la hostia al muchacho a él le entrega la hostia la señora le dice algo la señora agarra la hostia no sé qué hizo con la hostia el otro hermano cuando llegó que llegó la señora pues se regresó y no hizo más nada a lo mejor la señora quise yo pensar me imaginé que a lo mejor la agarró y se la comió ella pero si no ¿para dónde la llevaron? ¿qué hicieron? ese es un gran problema que tenemos es un gran problema que tenemos el papa me ha nombrado a mi misionero de la misericordia junto con mil sacerdotes más y uno de los pecados reservados a la santa sede es el pecado la profanación de la eucaristía esa persona que se llevan la hostia se la roban para hacer cosas malas con ella ya profana ningún sacerdote tiene permiso de darle la absolución ningún obispo tiene permiso para la absolución tiene que ser directamente con el papa y el papa dio la orden a los misioneros de la misericordia que pudiésemos hacerlo en este caso a mí me ha tenido he tenido que atender muchos casos y en esos casos que he tenido que atender han sido la mayoría de recibir la hostia en la mano cuando van a acumular y dice y como todo el mundo la recibe en la mano yo la recibí en la mano y me la llevé y nadie dice se dio cuenta se está profanando grandemente la eucaristía y como sea todo el misionero de la misericordia que tengo que atender esos casos le digo que me ha tocado atender precisamente esos casos porque no se tiene el cuidado y vuelvo le digo confunde porque todos quedamos confundidos porque amagan bien amagan bien y se la pueden llevar me pide un consejo yo le doy un consejo hágalo usted por convicción recibe uno en la boca si doña Petra lo recibe en la mano y sabe por qué la mayoría de gente lo recibe en la mano le voy a decir claro y raspado aquí que me escuchen y si es mentira me podrán decir que es mentira no el 100% lo hará así pero a ver cuánto le pongo el 99.9% de lo que recibe en la boca en la mano sabe por qué la recibe en la mano para darse un caché un lujo yo tengo a Dios agarrado por la chiva yo si soy digno de agarrarlo en la mano yo no soy como doña Pánfila una pecadora que no lo puede agarrar en la mano yo si lo agarro en la mano es la soberbia es el orgullo de decir yo si puedo lo repito usted puede decir yo no lo hago así bueno usted es la excepción pero la mayoría de personas lo hacen es para eso o si no que me diga cuál es la intención de recibir en la mano que me lo diga que me lo diga hay libertad en la iglesia deja en libertad pero la iglesia dice donde no estén acostumbrados a recibir en la mano no le hagan la costumbre y donde ya estén acostumbrados vamos a ver cómo hacer para quitarle la costumbre por lo que se está haciendo por la profanación no es el hecho de que se recibe en la mano no se pueda sino es las consecuencias que trae por aquellas personas que están como al acecho para ver cómo profanar y ahí es donde Jesucristo dice ¿se acuerda? no le echen lo sagrado a los perros porque se vendrían en contra de ustedes o sea que hay que cuidar lo sagrado para no dárselo a los perros aquellos que vienen a profanar lo sagrado y nosotros tenemos que ser cuidadosos de no echarle la comida la comida sagrada a los perros otra pregunta padre pues la mayoría de los hispanos tenemos acostumbrados a estar a veces rato o tiempo arrodillados ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y es correcto o nomás es correcto hacer una reverencia usted puede estar arrodillado con la cabeza para abajo y los pies para arriba o acostado como usted quiera eso no hay ningún problema siempre y cuando usted aquí y aquí convencido sepa que esa no es Dios que esa es la madre de Dios que esa es una imagen que usted le vinde reverencia y respeto pero que usted no cree que Dios mientras que usted no cree que Dios no hay ningún problema usted puede hacer lo que usted quiera donde comienza el pecado y es un pecado mortal cuando usted crea que esa imagen es Dios o que usted crea que la Virgen es Dios ese es el problema ahí si hay un pecado grave mortal pero mientras que usted no crea que Dios usted puede mostrar el amor y el respeto y la veneración de la manera que usted quiera y eso no es pecado muchas gracias muchas gracias padre buenas tardes padre varias preguntas ¿ha tenido oportunidad de dialogar con algún apologista de la asociación la luz del mundo? si es el caso entre las posturas despistadas de ellos aparte del rechazo del dogma de la santísima trinidad cuáles otras muy locas ha oído de ellos y otra pregunta me retiro después este ¿tiene algo que ver el padre Flaviano Amatuli en su vocación o en el carisma de su ministerio? la primera si es si he podido hablar con varios de la luz del mundo en diversos lugares esos que se llaman pastores y algunos que se llaman ovejas también he tenido la oportunidad de hablar y bueno que postura de ellos resumen también la misma de la mayoría de los protestantes atacan lo mismo lo mismo ciertamente bueno lo de la trinidad pero la demás igualito el papa la bestia la iglesia la gran prostituta el mismo disco rayado porque que el que le inspira a la luz del mundo inspira a los testigos va inspira a los pentecostales inspira a los mormones es el mismo que le inspira por eso todos repiten el mismo disco rayado a uno por ahí le da una cosita más pero todos tienen el mismo disco rayado porque es la misma inspiración mientras que el católico todos porque den la misma inspiración y cuando un católico no se deja inspirar por el espíritu santo comienza a tener otras inspiraciones pero si nos dejamos ya por el espíritu santo es la misma inspiración igualmente las sectas tienen la misma inspiración quien les inspira aquel que tiene odio contra cristo y contra su iglesia que es su cuerpo y por eso todos van coincidiendo en lo mismo ningún protestante va a atacar a otra iglesia o una secta va a atacar directamente a la iglesia católica y el odio hacia la Virgen María no se lo pueden sacar porque está escrito en Génesis 3.15 pondré enemistad entre ti y la mujer entre su descendencia y la suya ¿por qué tanto odio contra la Virgen María? porque ella es la culpable ella es culpable ella es ¿cómo se llama? cómplice para que Jesús se hiciera hombre para que viniera el Emmanuel Dios con nosotros ella es cómplice ella permitió que eso sucediera que la luz llegara al mundo que la salvación llegara al mundo que la palabra de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros María es culpable ella es cómplice y Satanás la odia por eso ahora en cuanto al Padre Fabiano Matuli que para descanse el Padre Fabiano Matuli me hizo creer a mí con este libro con este libro este fue el libro que me hizo convencer él me hizo creer a mí que un católico podía leer la Biblia que podía grabarse algunas citas y que un católico podía enfrentar a un protestante y decirle la verdad él me hizo creer a mí con este libro y este libro creo que lo están vendiendo por allá afuera los apóstoles de la palabra si muy bueno se lo recomiendo yo cuando me lo leí por primera vez no dormí esa noche y al otro día me lo volví a leer y me volví loco por este libro y todavía ando loco este pedacito lo van a agarrar los protestantes y me van a hacer propaganda de que estoy loco si estoy loco por Cristo y por el Evangelio claro que sí entonces el Padre Fabiano Matuli lo único que me hizo me cambió la forma de pensar a mí en el seminario me habían enseñado que no se podía debatir con un protestante a mí me habían enseñado que un protestante sabía muchísimo a mí me enseñaron que la Biblia los protestantes sabían la Biblia al derecho y al revés que no había forma de cómo y yo pensaba eso cuando el Padre Fabiano Matuli fue y dio una enseñanza una sola de la Virgen María más nada yo quedé extasiado quedé emocionado y yo dije esto es lo que yo quiero y le pregunté al Padre ¿cómo hago para yo aprender? me dijo aquí tiene el diálogo con los protestantes me vendió el libro lo compré me lo comí quedé tan emocionado pero tan emocionado me faltaba como un año o medio año para ordenarme y yo dije no me puedo ordenar así yo tengo que ser sacerdote y tener respuesta cuando el pueblo me pregunte ¿por qué nos confesamos? ¿por qué la Virgen María? ¿por qué la Virgen María? yo tengo que responder y todavía no sé responder yo me salgo del seminario y tomé la decisión de salirme un año del seminario fui y hablé con el rector y le dije Padre mire yo quiero salirme un año para estudiar la Biblia ¿para qué? para estudiar la Biblia y bueno ¿y qué está haciendo en el seminario? pues estudiando la Biblia le dije no yo quiero estudiarla ¿cómo defender mi fe? me dijo no usted lo que está enamorado usted no vuelve yo le dije no denme un año yo un año me conformo entonces me dijo haga un plan durante todo el año ¿qué va a hacer? y dice el plan se lo presenté me dijo muy bonito pero no tiene permiso y entonces cuando me dijo no tiene permiso yo le dije pues ahora no le pido permiso ahora le informo que me voy y él me dijo voy a hacerle un informe para que en ninguna parte del mundo te reciba y yo en mi mente ahí si no lo dije por respeto pero en mi mente dije si fuera Dios le creería pero como no es Dios no le creo agarré la maleta y me fui ese mismo día agarré la maleta y me fui y cuando llegué a la casa yo pensando ¿qué le voy a decir a mi familia? usted sabe lo que uno piensa que la familia papá cuando me dio un saludo a mi viejo me está oyendo mi viejo un sabio mi viejo un sabio un hombre muy inteligente muy sabio muy sabio y yo le dio esa sabiduría por leer la sagrada escritura y recuerdo que cuando mi viejo me vio se quedó sorprendido no era hora de yo llegar y se acercó y me dijo ¿y qué le pasó hijo? le dije me vine del seminario alabado sea el Señor bendito sea Dios yo necesitaba un obrerito para trabajar y yo le dije no yo no vengo a trabajar yo vengo a estudiar dijo sí pero tiene que trabajar y estudiar o trabaja a mediodía y estudia a mediodía o estudia a mediodía y trabaja a mediodía usted no viene para el tiempo y le dije bueno está bien y si hicimos el trato trabajaba a mediodía y me iba a estudiar a mediodía pero y yo dije con mis hermanos voy a estudiar entonces fácil para ahorrar más tiempo nos íbamos a estudiar y aprendí por el libro una cita diaria tenía que estudiar escoja un tema y yo dije el tema que quiero escoger es el de la Virgen María el primero y agarre una cita diaria una sola una sola y yo dije voy a estudiar el primer día papá nos mandó a trabajar nosotros trabajábamos en el campo cortando pasto monte tirando charapos yo no sé cómo dicen ustedes limpiando plantas y le dije a mis hermanos estoy emocionado me vine porque quiero estudiar la Biblia yo quiero aprender quiero defenderme aprendí cómo defenderme de los protestantes quieren estudiar conmigo sí y nos íbamos a estudiar hoy nos vamos a aprender tal cita estábamos trabajando tal cita nos estamos aprendiendo tal qué dice esto esto eso era emocionante el trabajo cambió era un trabajo emocionante estudiando trabajábamos y cada rato nos preguntábamos qué cita o ellos me preguntaron a mí o yo les preguntaba el primer día fue fantástico el segundo día igualito pero cuando fuimos a recordar el de ayer ya se nos estaba olvidando el tercer día teníamos que recordar las tres citas anteriores las dos anteriores y la de hoy y nos costaba ya pero seguimos cuando llegamos a la semana fuimos a recordar todas las citas y no sabíamos ni una y en mis hermanos se desinflaron y dijeron no esto es imposible esto es imposible esto no se puede eso lo hacen los evangélicos yo no sé cómo pero nosotros no podemos yo sí puedo no, no quisieron entonces me fui al otro lado del río había una finca que tenían vacas y eran vacas de ordeño donde le daban melaza y le daban sal y las vacas venían cuando miraban al dueño y las vacas pensaban que yo era el dueño y las vacas venían venían en fila y yo decía ah, la que viene adelante es evangélica y me ataca por aquí tome esta cita a que ella me tome esta cita y a cada vaca le iba dando una cita entonces al otro día cuando venía depende de la que viniera tenía que hacer ejercicio cuál era la cita de aquella ahí viene tal cita ahí viene tal cita y así la iba estudiando seis meses seis meses seis meses sí 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 no sí no sí probando probando pongan la pedro ponga la cámara la gente mientras tanto levántelo ahí lo van a filmar para que salgan en el mundo entero ustedes ahí despacito para que lo vean la gente ahí para que su familia lo vea ustedes no andaban de parranda estaban aquí en la iglesia sí en el mundo entero pues lo están viendo ustedes hoy compartiendo esta enseñanza aquí y usted puede llegar a su casa y se lo muestra a los familiares y le dicen mire yo estaba aquí pero suscríbase dale me gusta y compártelo con los demás no puede haber un católico que le guste esta enseñanza y que no la comparta con los demás que no se suscriban así están apoyando a la obra que estamos realizando y aquí hay de todos varios lugares diversos lugares yo quiero agradecerles y felicitarles porque a pesar de que no hubo tiempo para avisarles a ustedes que había esta reunión esta enseñanza ustedes estuvieron muy atentos y disponibles para dejar todas las cosas en un día algunos me decían que anoche a las 9 de la noche vieron la noticia que yo iba a venir y se vinieron magnífico les felicito no fue culpa mía es que no teníamos plan de venir para acá y Dios quiso que viniera para acá pues bueno y ustedes atendieron el llamado bendito sea el Señor y yo soy muy alegre y Dios les ha de recompensar ese esfuerzo que están haciendo por venir y algunos vienen de muy lejos pues yo también vengo de lejos así que estamos todos en la misma sintonía y vamos a cambiarle la batería a su micrófono para seguir con la enseñanza pero me dejan muchos manos que ustedes ya estén gustando la palabra que les dejan esas enseñanzas para muchos católicos que están viviendo de por lo mal alimentando su cuerpo dejando los roditos para que no se vean y se vean los hermanos pero pero no están alimentando el espíritu y que ustedes quieran alimentar el espíritu me parece excelente entonces termino cuando ya comencé seis meses estudié a los seis meses me fui a tantearme con un evangélico y a ver que se me aparezca un evangélico hablando con la biblia de ellos y ahí fue cuando yo dije gracias señor porque ya no es con las vacas ahora es con el evangélico y comencé a debatir con ellos cuatro horas y quedaron convencidos me invitaron a que fuera a un debate con diez con diez pastores que habían llegado que tenían en una tenían una una campaña y estaban terminando la campaña y iba mucha gente y por culpa de papá de benjamín y el padre marco que me obligó a ir y fui y yo rogándole a dios que no me pasaran al frente cuando prendieron el sonido el hombre que estaba hablando dijo bueno démosle la bienvenida a los pastores le pido perdón a los pastores porque ahora el señor nos ha mandado un profeta que nos va a predicar esta noche adelante profeta usted profeta venga y mi cuñado me empujaba es con usted no no conmigo no es si es con usted y me empujaba y entonces ahí pasé sentía que se me reventaba el corazón se me explotaba el corazón pero fui y cuando pasé hermanos el cuerpo me hacía así tenía mucho miedo era la primera vez a mí me habían enseñado que los protestantes sabían muchísimo ahora que tal los pastores pero como ya estaba obligado mi padre me enseñó a confiar en el Espíritu Santo confiar en Dios y yo dije aquí apelo a lo que mi padre me enseñó y agarré y me puse le dije vamos a orar pero cierren los ojos porque no se puede orar con los ojos abiertos era para que no me vieran temblar yo comencé a orar y llegó un momento en que ya me pasó todo susto todo todo me pasó y que es serenito cuando yo sentí esa serenidad le dije ahora sí terminé la oración y ahora sí vamos a hablar sobre María y comencé a hablar sobre María los pastores ahí fue cuando por primera vez en mi vida me mentaron la madre de frente pasó el pastor que pasó y dijo María es una gran prostituta ella fue tuvo hijo de soldado romano de Alfeo de Zebedeo y de José uy a mí me dieron pero y le dije bueno pastor eso me lo tiene que comprobar con la Biblia y si no usted está insultando a la madre del Señor y a ver ustedes yo quiero hacerle una propuesta yo soy católico pero hoy estoy dispuesto a meterme a evangélico pero que el pastor me muestre que María es una prostituta que es madre que es tuvo hijo de esto de esto con la Biblia claro que si la Biblia lo dice ustedes saben que ellos saben mucho de Biblia y yo le dije pues hoy lo van a demostrar pero si no lo demuestra yo le voy a demostrar que María no tuvo más hijos y la gente decía pero con la Biblia con la Biblia ustedes volverían a la iglesia católica si ah bueno ahora si pastores vamos a hablar y comenzamos a debatir cuando yo le demostré que María no tuvo hijos solo que Jesús la misma gente se encargó los hombres se pusieron de pie y le dijeron los pastores se largan de aquí sin vergüenza no los queremos ver lo sacaron corriendo por el monte lo siguieron como un perro cuando encuentran una cacería y ellos corrían adelante y los otros detrás regresaron y me dijeron usted no se va de aquí hasta que no nos explique todo lo que nosotros tenemos las dudas que tenemos ese día yo dirigí el culto desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana y ahí nos quedamos otro día más para explicarle las dudas que tenían pero ese día todos los que estaban presentes volvieron a la iglesia católica todo y fue la primera vez que me tocó quedar la enseñanza y cuando yo vi eso yo dije el padre Flaviano Matuli tenía razón si se puede si es verdad y Dios sigue haciendo milagros el espíritu de Dios puede transformar la mente y el corazón en un abrir y cerrar de ojos para la muestra motón y yo vi que Dios me gritó sabe que escuché yo gritar no como escuché a los protestantes que me dió no, no sino con la lección que me dio en la lección yo pude escuchar la voz de Dios en la lección que me decía si se puede si se puede y para esto te he elegido sacerdote para que traiga las ovejas descarriadas del pueblo de Israel aquellos que se han salido usted debe traerlo desde ahí en adelante no he dejado un día de trabajar para rescatar las ovejas descarriadas no he dejado de trabajar con las manos separadas y no dejaré y ustedes verán que hasta que Dios me lo permita y hasta que mis superiores me lo permitan estaré trabajando en esto y si mis superiores no me lo permiten pues donde esté trataré de hacerlo y si no pues trataré de prepararme cada día más para cuando me den la oportunidad de nuevo siga haciendo pero estoy convencido y por eso les digo que lo que el padre Fajiano Maturi decía es verdad yo le creí yo no sé si él lo hacía o no lo hacía si él debatía con los protestantes o no pero ahí dice que se podía y yo le creí lo que él dijo y comencé y ahí en adelante me fui enfrentando me fui enfrentando pero era bonito porque como no me conocían cuando yo llegaba a una comunidad que eran protestantes la mayoría eran protestantes se llegaba la noticia y el pastor venía a defender las ovejas y en público yo estaba hablando y llegaba el pastor usted es un mentiroso usted es un falso pero no tenía cámaras en ese tiempo Venezuela usted sabe que es un país del tercer mundo y no tenían nada en la cámara no teníamos cómo grabar si ahorita no tenemos ni siquiera electricidad bueno entonces en aquel tiempo no teníamos cómo grabar pero llegaban y con esa y todo el mundo temblaba y como yo estaba aprendiendo también yo también sentía así como miedo pero yo confiaba en el Espíritu Santo y yo decía pues ya que quiere pues venga pase para acá y agarramos y así aprendí yo yo no aprendí en la universidad yo aprendí en la universidad de la vida cada pastor que subía a la tarima a debatir conmigo me dejaba una enseñanza me atacaba por un lado lo bueno era que el Espíritu Santo me iba iluminando las citas y las ideas y cada día que me atacaba este venía otro me atacaba por otro lado entonces aprendía a debatir con testigos de Jehová con adventistas con pentecostales con mormones con todo porque venían ellos se sentían emocionados porque ellos no sabían quién era yo y como ningún católico les había puesto un padre pues llegaban en público y lo emocionante era que yo era muy duro yo no tenía caridad con ellos ahorita tengo amor con ellos y los trato con cariño porque me di cuenta que tengo que tratarlos con amor porque son mis hermanos pero en ese tiempo era así duro y yo le decía aquí tenemos un mentiroso un falso profeta o el mentiroso o el mentiroso yo y como eran católicos y protestantes si él dice verdad nos vamos con él y si él dice mentira se vienen conmigo y si no no debatimos y la gente decía sí pues debatíamos y como siempre quedaba en el ridículo la gente los acaba corriendo y yo me traía a la gente hasta que se corrió la voz y ya en Venezuela no quisieron hablar conmigo los protestantes y ya cuando ya comencé en Estados Unidos y en otras partes pero ahora ya no quieren hablar conmigo tampoco yo no sé por qué no bien yo no sé si ellos saben la Biblia pero este padre Fabiano Matulés se embró en mi esa semillita ciertamente que sí y yo quería ir a estudiar con los apóstoles de la palabra pero no sabía dónde vivían no sabía cómo conectarme con ellos siempre lo decía pero el señor no quiso que fuera con ellos quería que estudiara desde otro punto de vista y él me fue guiando a través de las experiencias vividas ya no a través de los libros sino las experiencias vividas los ataques que me hacían y cómo defenderme pues yo tenía que ir a la Biblia para ver cómo defenderme la que más la que más me costó la que más me costó porque nunca había había enfrentado evangélicos pentecostales testigos de todo pero no me había enfrentado con un adventista y ese fue el que más me costó porque nunca me había enfrentado con ellos ni tampoco había nada y un día yo daba escuela de Biblia todos los viernes y llegó un pastor pero él no se no dijo que era pastor y él se metía a las enseñanzas todos los viernes si mirábamos que el hombre callaba y se iba no decía nada yo todavía no tenía mayor experiencia y un día hablé del domingo y cuando me fui el hombre reventó después que yo me fui y le dijo a la gente el cura les mintió y era el formador de los pastores del estado Táchira donde yo vivía y yo no sabía el formador de los adventistas una muchacha fue y me dijo mire padre lo que pasa es que este es un pastor el señor ese y está diciéndole a la gente que usted es mentiroso y le dije ah bueno está bien me le acerqué me dijo usted es un mentiroso usted está enseñando a la gente mal Dios no dejó el domingo dejó el sábado y yo nunca había estudiado ese tema todavía no me había encontrado con un adventista todavía y entonces hice un acto de fe y le dije bueno y usted que quiere hacer conmigo pues que quiere dijo yo quiero mostrarle a la gente que usted es un mentiroso le dije la próxima clase lo da el viernes que viene usted da la clase dijo me deja dar la clase le dije claro venga y diga lo que es el sábado y yo no había estudiado todavía nada pero yo dije y aquí el viernes y me agarré papayito a leerme la biblia me fui a leerme toda la biblia yo quería estudiar el sábado el viernes el hombre de una clase magistral si a lo mejor me está viendo a truval mi respeto ha sido el julano pastor que más ha conocido la biblia de lo que he debatido con él lo admiro conocía de biblia conocía de biblia el hombre lo hizo muy bien dio una clase tan magistral que la renovación carismática fue y le dijo al párroco que era vicario padre prohíbele al padrecito ese seguir dando la enseñanza y que vaya al pastor porque el pastor se va a llevar a toda la gente se lo va a llevar a adventista y el padre me llamó y me dijo la renovación carismática prohibió a todo el mundo ir a la enseñanza suya y me dijeron esto padre usted está seguro de lo que va a hacer mire que el pastor sabe mucho le dije si no estuviera seguro no fuera cura digo entonces sigue adelante el hombre puso eso tan bonito y me dijo me quedó material para el próximo viernes le dije el próximo viernes da usted la enseñanza y el próximo viernes la dio y dijo me quedó material para el próximo viernes le dije el próximo viernes la da usted y con eso yo tenía tiempo para leer la biblia y eran cosas de dios porque en tres semanas yo me leí la biblia de agénesis y apocalipsis para poder mirarlo del sábado pero no solamente me la miré me la raro me dio tres semanas si yo estoy acostumbrado que de una vez así papapapapapa y este loco me dio tres semanas pues en tres semanas y cuando comencé ya terminó ya terminé le dije ahora vamos a un debate usted y yo vamos el hombre me dijo solamente quiero hablar diez puntos los puso en un pizarrón si usted me los tumba no tengo nada que hablar le dije pues lo voy a tumbar uno por uno primero segundo tercero le tumbé los diez el hombre era inteligente el hombre no era un terco era un hombre inteligente y dijo me permite público era un público así más o menos como aquí me permite público presente no tengo respuesta pero tengo mis maestros a quien puedo preguntar me permite hacer una llamada si aló mire estoy hablando con un cura y me atacó mire y necesito una cita donde Dios nos mande a guardar el sábado ya se la di me la tumbó eso también se la di me la tumbó oh gracias gracias otra llamadita hizo cinco llamadas cinco maestros distintos de él cuando ya a todo le dio lo mismo al final dijo público presente debo reconocer que no tengo respuesta para darle a este cura lo que está en la biblia yo no lo puedo refutar a lo mejor no sé cómo entender lo que él me muestra pero debo ser sincero es la palabra de Dios y yo la respeto no tengo respuesta para este cura pero voy a hacer una cosa me voy a formar mejor y volveremos y nos encontraremos me voy a formar si no encuentro yo le dije vaya en su formación solamente va a buscar una cita donde me diga en el nuevo testamento que para los cristianos es un mandato guardar el sábado ese día yo dejo de ser cura y me meto adventista una hora donde Jesucristo mande a guardar el sábado que tenemos que guardar el sábado los cristianos y yo le muestro donde dice lo que los cristianos guardaban el domingo y le muestre dijo señor cura si no encuentro esa cita yo me vuelvo a católico él se fue de ahí se fue a estudiar dijo me voy a estudiar al brasil se fue un año después cuando ya me iban a cambiar yo estaba en la misa de la despedida cuando veo a Asdrúbal en la misa y yo dije Asdrúbal y en La Paz el hombre se me acerca y yo me quedo así mirando y me dice si soy yo vine porque supe que se iba y vine a decirle que todavía no he encontrado la cita pero que siguen mi palabra si no la encuentro yo esté donde esté yo me meto católico y sépalo que admiro como usted pone la biblia y le dije ¿qué tal por allá? me dijo en Brasil me va muy bien porque todavía no he encontrado un toro tan duro como usted que me ataque tan fuerte entonces ¿qué hizo el padre Fabiano Matulio en mi vida? me dijo que sí se podía y yo lo creí y por eso estoy aquí y yo le digo a ustedes que sí se puede y yo quisiera que al igual como yo hice estudiar yo no tenía material ustedes tienen material estudien ustedes por su cuenta agarren los materiales los videos estudien en familia predíquenle a la familia predíquenle en su grupo de apostolados en su parroquia hablen con el párroco vamos a formar esto nosotros podemos material podemos poner un proyector vamos a estudiar la biblia cada uno a su manera cada uno tiene su talento es que yo quiero ser como el padre toro no, 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 no eso no yo quiero dar a conocer mi fe yo quiero defender mi fe yo quiero estudiar la biblia eso sí porque la biblia dice que todos tenemos talentos distintos unos 10 otros 5 otros 2 cada uno pone a trabajar sus talentos a su manera y Dios le va ayudando no, pero es que yo tengo que ser teólogo o gilósofo no, 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 no Dios escuche Dios a los que llama Él les da las cualidades y les da la fuerza Él prepara Él los llama a los preparados Él prepara a los que llama y si Dios los llama usted va comience y sabe cómo se aprende cómo es que uno va creciendo en la fe dándola dándola compartiéndola tenemos todas las herramientas yo no tenía herramientas pero cuando yo encontré una herramienta esta yo la me la comí me la devoré yo en el seminario y aquí está el padre en el seminario nosotros no nos dieron esa materia no nos dieron esas instrucciones si yo hubiese encontrado eso yo no estuviera aquí estuviera en la luna pero ahora que lo tienen ya no tienen que ir a la universidad la universidad llegó a la casa solamente que usted prenda el televisor o el celular y usted va escuchando y va estudiando va preparándose ¿por qué no lo hace? por pereza ustedes lo tienen todo todo felicito a aquellos que lo están haciendo porque ya hay muchos que están haciendo están dando la enseñanza están poniendo los proyectores y están ayudando a otras personas eso es lo que tenemos que hacer no esperar que el padre toro lo haga todo no el padre toro simplemente les está dando a ustedes como dice el padre Fabiano Matuli las instrucciones y decir que así se puede y el ánimo y Dios es el que los va a ayudar porque el Espíritu Santo sigue obrando en medio de esa iglesia y ya muchos de ustedes son testigos que han logrado que algunos protestantes vuelvan a la iglesia ese es el trabajo que Dios nos ha mandado vayan prediquen el evangelio a toda criatura incluyendo los protestantes el que cree en el bautismo y el que no será condenado otra pregunta a ver si no me salgo de tema agarrando Marcos 16 15 en el envío muchos hermanos me van a a comprender lo que le voy a decir un padre en mi parroquia en mi parroquia nos dio un tema de demonología y dijo que debe de ser la expulsión de demonios solamente un sacerdote exorcista y para serle sincero en los grupos yo he visto grandes dones grandes carismas personas con fe que tienen de que se demuestra el poder de Dios para expulsar demonios y dice la palabra de Dios que si uno cree lo dice en San Marcos 16 y uno se bautiza lo acompañarán esas señales expulsar demonios ahora yo quisiera que usted me explicara cuál es la razón por qué se veta a un laico de un grupo apostólico de oración para hacer esos esos ritos o esos mini exorcismos o exorcismos y tengo otra pregunta también la otra es como dijo el hermano de la luz del mundo que a mí me dice mucho tengo muchos amigos protestantes y uno me dijo que la alabanza no es correcta en el culto solamente fuera del culto son las dos preguntas y otra tercera es preguntarle a usted personalmente cómo aguanto tanto de pie cómo resiste tanto de pie eso también es una gracia de Dios resistir de pie porque ciertamente que que una de las cosas que más me cuesta estar de pie pero bueno lo hago simplemente porque no puedo hacerlo de otra manera y no puedo sentarme por un motivo porque yo hablo con el cuerpo yo hablo con los gestos y si me siento ya no hablo otras personas hablan de otra manera pero yo hablo con el gesto yo sé que los protestantes se ponen bravos cuando yo hago así o cuando yo le hago así pues yo hablo con los gestos yo hablo con el cuerpo yo hablo con el gesto y ellos no entienden eso ellos quisieran que yo me quedara así pero se le respeta pero eh San Marco capítulo 16 versículo 16 San Marco 16 16 es muy claro claro que sí el que crea y se bautice se salvará y el que resista a creerse condenará y escuche lo que viene que es lo que él está planteando y estas señales acompañarán a los que crean repítalo Padre y estas señales acompañarán a los que crean aquí no dice solamente a la jerarquía aquí dice a los que crean no solamente a los apóstoles a los apóstoles si ustedes ven el versículo 15 le dice a los apóstoles a ellos si le dice vaya prediquen en el evangelio a toda criatura que crea y se bautice para que no sea condenado pero luego dice y el que crea estas señales le seguirán ¿cuáles? en mi nombre echarán los espíritus malos ahí está que es la pregunta que él dice en mi nombre expulsarán demonios entonces ¿por qué la iglesia católica es muy celosa y no quiere que los laicos estén expulsando demonios y aquí la biblia lo dice quiere que se lo explique en el capítulo 6 versículo 10 en adelante lo dice San Pablo San Pablo nos da el motivo por el cual la iglesia católica tiene mucho cuidado y no quiere permitir que cualquiera ande expulsando demonios vamos a ver 6 versículo 10 por lo demás háganse robustos en el señor con su energía y su fuerza y la fuerza del señor dos cosas con la energía y la fuerza del señor tenemos que armarnos para que pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo jesucristo ciertamente mandó a expulsar los demonios pero san pablo dice para eso yo tengo que llenarme de la energía y de la fuerza del señor con la armadura de Dios para poder vencer al demonio al diablo porque la iglesia tiene cuidado y le dice a los laicos no hagan eso porque los laicos quieren expulsar demonios sin antes haberse llenado de esa energía de esa fuerza de lo alto sin antes utilizar las armas entonces que pasa que usted es papá y usted tiene un hijo que tiene 16 años y su hijo le gusta pelear pelear incluso su hijo ha peleado en la calle y nadie le gana a su hijo su hijo es un pelear de los mejores y su hijo tiene vamos a ponerle que su hijo ya tenga 25 años y todos esos años ha peleado en la calle pelear y le gusta pelear y resulta que llegamos a un lugar y hay un muchachito de 16 años 15 años hay que se ve todo enclenque y usted papá conoce al muchachito su hijo que tiene 25 años no lo conoce entonces usted conoce al muchachito y sabe que el muchachito es cinta negra en karate y resulta que su hijo que viene 25 años que está acostumbrado a pelear en la calle viene insulta a ese y le dice vamos a pelear por la novia por si quiere usted sabe que aquel es cinta negra usted sabe que su hijo es pelear desde la calle usted dejaría que su hijo se le enfrentara a la cinta negra no no porque usted sabe que si no está preparado esa cinta negra lo va a dejar golpeado hasta lo va a matar si o no si eso lo sabe la santa madre iglesia la santa madre iglesia sabe que el diablo es cinta negra el diablo va a pelear y el a lo mejor usted también pero resulta que usted para enfrentarse a ese tiene que estar bien preparado ahora si usted se preparó si usted ya tiene experiencia si usted tiene 25 años pero también es cinta negra o un poquito más de la experiencia y este peladito vamos a ver quién gana vamos a ver pero cómo se le va a enfrentar al diablo y esta es la ignorancia del laico el laico quiere enfrentarse a la santa nada sal de ahí satanás así no es así no es tiene que prepararse y mire como dice en la biblia como tiene que prepararse siga padre porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas sino contra gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras fuerzas oscuras es una lucha es una pelea siga nos enfrentamos nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal nos enfrentamos contra los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal esto no lo sabe el laico el laico piensa que es un juego siga por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes valientes de todas sus armas valiéndose de todas sus armas valiéndose entonces voy a pelear con el diablo es karateka entonces voy a agarrar las armas yo no soy karateka él si es karateka voy a agarrar voy a agarrar una 9 milímetros o un fusil a pelear conmigo no dejo que se me acerque mucho de leito lo quemo porque si me acerca mucho me quema el amigo me mata el amigo el laico no sabe eso el laico quiere enfrentarse al diablo pero no tiene las armaduras que va a pasar si no tiene la armadura hechos capítulo 19 versículo 13 en adelante que va a pasar si no se ha preparado va a pelear contra el diablo y no tiene las armaduras de dios que va a pasar hechos 19 13 en adelante algunos judíos ambulantes que echaban los demonios trataron de invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían te mando salir en el nombre de jesús a quien pablo predican los que decían esto eran siete hijos de un judío llamado es seba jefe de los sacerdotes pero el espíritu malo les contestó conozco a jesús y sé quien es pablo pero ustedes quien son y escuchen lo que viene y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos los sujetó a todos y los maltrató de manera que tuvieron que oír desnudos y heridos eso es lo que la iglesia no quiere que los laicos se vayan desnudos y heridos me caca la idea pero es que si un laico es un hombre o una mujer de oración porque ahí están las armas se acuerdan ustedes ya saben las armas ustedes pueden leer en la casa ármense de la verdad ármense de la justicia el celo por el evangelio tomen la espada y el casco de la salvación la espada de dios que es la palabra de dios que cuento el laico no hace eso agárrense de la oración el laico ahora cinco minutos y ya quiere enfrentar al diablo que pasa el diablo lo va a mandar desnudo y destruido la iglesia quiere eso no entonces la iglesia le dice al laico usted no va a jugar no va a pelear contra un hombre si va a pelear contra un hombre agarra una pistola y pum pero usted va a pelear contra espíritus y si usted no está preparado puede ser que usted diga yo voy a enfrentar al diablo pero el diablo le va a dar una zarandeada ahora si usted es una persona de oración de verdad que usted mínimo una hora al día usted haga oración pero oración profunda sin desconcentrarse atento a un encuentro personal con el señor si usted es una persona que hace ayuno se acuerda que Jesús le dijo a un postre hay demonios que solamente son expulsados con ayuno de oración si usted es una persona así y un día le tocó un caso de eso usted podría hacerlo y dios responde y ustedes lo han visto usted testigo por ejemplo en la renovación carismática muchas personas cuando tienen problemas se lo traen a alguien de la renovación carismática que sea de oración y el demonio se va porque se va aunque no sea cura y usted ha visto que lo llevan a un cura y aunque le diga lo que le diga el demonio no se va no han visto porque eso no depende que sea cura o no sea cura depende el que crea pero que tenga las armas de dios con potencia se tiene que ir el diablo no importa que usted sea lo que sea entonces la iglesia mira que la mentalidad protestante cual es la mentalidad protestante que expulsan demonios en todas partes usted no ve que los demonios expulsan demonios los protestantes expulsan demonios en todas partes vaya a un culto protestante no, no vaya escuchenla escuchen usted la idea los protestantes siempre andan expulsando demonios fuera satanás usted tiene un demonio usted tiene un demonio todo tiene un demonio y yo tengo el príncipe de los demonios y andan expulsando demonios entonces ellos tienen la mentalidad que todo es un demonio yo quisiera ver a un evangélico enfrentarse con un demonio de verdad yo quisiera porque los protestantes expulsan demonios en todas partes menos donde hay ahí no son capaces de expulsar demonios pero yo si quisiera un día había uno un día había uno que quiso expulsar yo ese sí un pastor una señora que estaba verdaderamente demoniada y cuando se le acercó querer invocar a Jesús para sacarlo sacarlo corriendo la señora la agarró le destruyó la cara de ahí la gente se lo quitó y lo llevaron para el hospital grave y casi se muere porque cuando es en serio es en serio y no es que yo expulso demonios no puede ser que haya personas que tengan problemas psicológicos y usted diga no eso tiene un demonio y entonces a lo mejor no pasa nada pero cuando es una persona que verdaderamente está tormentada por un espíritu ahí no vale que sea cura que no sea cura que no ahí vale que tenga oración que tenga ojalá que tenga la fuerza de Dios y que se enfrente y que sepa que se está enfrentando con el diablo ahí sí vale y entonces aunque no sea cura pero si tiene esa persona esa amistad con Dios puede hacerlo ¿cuál es el problema? que muchos por ejemplo de la renovación carimática que se animan lo hacen lo hacen con la mentalidad protestante creyendo que solamente con decir Jesús el diablo sale corriendo no pero hay gente de la renovación carimática que son duros en la oración que son gente de la palabra que son gente de lectura de la biblia que son gente que practican la caridad hacen obra de caridad que son gente que practican la humildad que practican las virtudes que luchan contra el pecado esa gente hay un problema y puede hacer oración y Dios lo escucha lo que no es recomendable que le ponga las manos pero mejor esa persona puede orar y ustedes son testigos y muchas veces en la renovación carimática Dios se ha manifestado muchos se han sanado de enfermedades de perturbaciones de espíritu eso existe eso está escrito pero repito entonces para terminar la respuesta a su pregunta la iglesia no quiere que muchos ingenuos o muchos que crean tener a Dios agarrado por la chiva sin tener oración ayuno las armas de Dios se enfrenten al diablo y queden destruidos y después el diablo le va a dar una zarandeada porque a lo mejor en el momento no en el momento puede ser que quede enfermo o puede ser que no pero después el diablo dice yo lo agarro en la bajadita y si no se mantiene con la oración le destruye el hogar y si no se mantiene con la oración le da una zarandeada con los hijos pero si se mantiene con oración constante con la palabra del señor el diablo querrá tocar su hijo y no puede querrá tocar su hogar y no puede querrá meter con usted no puede porque usted siempre está con la oración pero entonces puede ser que el laico diga yo voy a enfrentar al demonio ahorita y no hago oración pila porque el diablo el diablo tiene la venganza usa la venganza el guarda resentimiento el diablo dice déjelo 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 allá en mi pueblo hay un muchachito que tiene que él sufre de epilepsia y entonces como sufre de epilepsia mucha gente se burla de él y cuando la gente se burla de él así en la calle él lo mira y si usted algún día se encuentra con él y se quiere burlar de él el día en que él le diga déjelo déjelo sepa que le va a partir una piedra en la cabeza ese muchacho no se le olvida y el día en que usted menos lo piense y usted está distraído paca cuando él le diga déjelo es porque lo marcó para siempre y hasta que no se desquite así es el diablo ahora si usted está preparado ánimo Jesucristo lo que él dijo lo cumple el que crea estas serán las señales pero también le dijo el apóstol hay demonios que no salen sino con ayuno y oración la alabanza no, no, no la alabanza no sé a qué se refiere la alabanza pero si habla la alabanza como alabanza la alabanza se le da a Dios en todas partes alabanza es a ver ¿cómo? no, no usan instrumentos musicales dentro del culto bueno, eso es ellos querer pero la alabanza es una manera importantísima para nosotros de llegarnos a Dios ¿qué es la alabanza? si yo le digo a usted oh qué guapo simpático el barrigón que nunca había conocido una persona tan agradable como usted oh mira esa sonrisa oh mira y comienzo a decirle eres un hombre inteligente eres un hombre muy humilde eres un hombre muy santo eres un hombre muy tatatata le estoy dando alabanzas y eso tenemos que hacerlo con Dios oh Señor tú hiciste el cielo la tierra el mar y cuanto lo llena nadie como tú no hay un Dios tan grande como tú no lo hay miren la alabanza no lo hay que no haya la alabanza que no haya la alabanza en el culto por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre no impotente en la unidad del Espíritu Santo todo toda gloria por los siglos de los siglos que es eso alabanza gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos que es eso alabanza la alabanza es necesario ahora no sé que entienda por alabanza si por alabanza entiende a lo mejor música alegre bueno ya sería otra cosa pero la alabanza es parte de la oración y tenemos que alabar a Dios ante todo ante todo tenemos que alabar a Dios decirle te admiro fantástico quien puede hacer un sol como el que tú lo hiciste eres extraordinario me hiciste a mí mira guapo simpático para que se rían para que los protestantes para que los protestantes se rían porque los protestantes siempre me ven y entonces uno se ríen y otro se mueren de rabia pero seguimos siendo amigos no hay problema eso es el alabanza ahora si se refiere a la música alegre dentro de la misa al comienzo el canto de entrada podría ser música alegre porque no venimos a un funeral venimos es a una fiesta con el señor donde venimos a lo que se llama acción de gracia y venimos porque no se llama canto de entrada donde yo puedo alabar y bendecir al señor y que no pueda utilizar ese instrumento busquen los salmos para que vean que todos los salmos nos invitan a alabar a Dios con instrumentos padre buenas tardes yo vengo de Fresno y en Fresno está en una radio donde va un pastor a la radio esa y ese pastor dijo porque yo le dije yo soy católico y hablé para dar mi comentario a esa radio y el pastor dijo yo también soy católico pero católico este ortodoxo no católico apostólico y romano dice yo yo también soy católico dice pero de los ortodoxos y los ortodoxos son la iglesia más vieja que tiene más años que la católica entonces dice que yo le pregunto a usted que respuesta le llevo a él porque en Fresno ese pastor el que dirige ese programa me dijo dígale a ese al sacerdote Luis Toro que venga aquí a Fresno aquí a la radio tengo dos horas para que si quiere venir a hablar con el pastor ¿y usted por qué no lo trajo para acá? ¿ah? ¿por qué? porque él no contestó al pastor le preguntaron que si quería venir a debatir con usted aquí y el que dirige el programa le dijo no el pastor no puede ir mejor que venga aquí el padre y yo le doy dos horas de programación para que venga y aclare con él simplemente que yo no tengo tiempo para ir a la radio y a lo mejor ellos nunca lo van a entender pero por ejemplo el padre y la gente que sabe lo que yo estoy haciendo pues sabe que no tengo tiempo que estoy pregúntale al padre cuánto le costó venir para yo venir para acá y me costó bastante y ustedes mismos saben que fue así y no tengo ya tengo el tiempo todo medido y gracias por la invitación pero me hubiese gustado que hubiese venido para acá me hubiese gustado porque aquí pues uno ya ya tiene organizado la agenda y pero gracias por la invitación entiendo por qué me invitan para allá por qué no vienen para acá pero no porque saben que no puedo ir usted cree que si supieran que yo pudiese ir me iban a invitar ahora mire depende no 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 conozco que iglesia ortodoxa está hablando pero existe la iglesia ortodoxa que es la iglesia verdaderamente ortodoxa esa iglesia es católica y es apostólica solamente que no aceptan el papá como 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 jefe de la iglesia lo curioso es que no aceptan no aceptar el papá porque no lo aceptan porque dice que todos somos iguales que dentro de la jerarquía de la iglesia todos los obispos son iguales ninguno es más que el otro todos son iguales lo triste es que después que dicen eso ponen un patriarca y ese patriarca es el jefe pero no fue que se separaron porque no querían un jefe ahora porque montan un jefe entonces la realidad es que no es que no querían un jefe es que no querían estar en plena comunión con la iglesia y ciertamente que ellos también son católicos y tienen este la sucesión apostólica y decir que son más viejos pues nacimos igual son parte de la iglesia de la misma iglesia de Cristo claro que sí no solamente que nosotros en un momento dado por ejemplo si usted está en un momento en la hora de la muerte no hay un sacerdote católico o un sacerdote ellos son sacerdotes no pastores por eso les digo depende no sé cómo cómo lo cómo lo enfoca allí pero están los sacerdotes también los obispos dentro de ellos que ellos traen la sucesión apostólica y usted puede en un momento dado no encuentra el sacerdote católico y te puede confesarse con ellos en la hora de la muerte cualquier cosa y es válido usted no tuvo la oportunidad de ir a misa porque en el lugar donde usted estaba no había misa con un sacerdote católico que puede también si no celebran misa católica romana llamémoslo así para distinguir podría ir a esa misa también no hay ningún problema pero no sé de cuál me está hablando aquí porque puede existir otro que se llamen ortodoxos y que sean secta igual que los protestantes como ellos se la vacilan entonces puede ser que sea de eso y no sea ni obispo ni sacerdote realmente y no sea verdaderamente de la iglesia ortodoxa como tal venga es que él dice que él es cristiano dice pero es que todos somos cristianos el problema es saber quién la fundó cuando si es una iglesia ortodoxa que fundó Petronilo hace 200 años eso no es la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa igual que la iglesia católica pues viene de la sucesión apostólica de los apóstoles pero si ellos solamente agarraron el nombre iglesia ortodoxa solamente agarraron el nombre pero nacieron ayer no en la iglesia ortodoxa mi pregunta es mi hermano se metió a vengalista mi hermano se metió a vengalista y cuando se metió lo bautizaron en esa iglesia mi mamá me preguntó ¿cómo se llama ahora? lo invité ahora no quiso venir mi pregunta es ¿hay alguna cita donde diga que le pueden o bien tiene alguna venda en los ojos por algún pastor? por algún pastor más que por un pastor segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 en adelante ahí dice que si tienen los dos vendados y no es precisamente por un pastor sino por el que inspira a los pastores evangélicos segunda de Corintios 4 3 capítulo 4 versículo 3 es verdad que permanece oscuro el evangelio que proclamamos pero solamente para los que se pierden el Dios de este mundo aquí está el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos los ha vuelto ciegos de entendimiento del entendimiento es lo que se llama lavado de cerebro y se niegan a creer y se niegan a creer a pesar de que el cura le dé capítulos y versículos a pesar de que puedan verlo en la Biblia se niegan a creer de manera que no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo de manera que ya no pueden ver con claridad el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo como se explica si yo con la palabra de Dios le muestro capítulos y versículos le doy las pruebas y que no entiendan como se explica eso el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio para que le crean mal lo que dice el juliano pastor antes de que lo que diga la Biblia y por eso ustedes verán que los protestantes lo que dice el pastor aunque no esté en la Biblia ellos dicen aleluya gloria al Señor eso es palabra de Dios lo que diga el sacerdote aunque esté en la Biblia con pruebas en la mano eso es palabra del cura eso es Satanás pero mire si lo estoy mostrando con la palabra de Dios porque estos pastores será que aquí no hay pastores será que aquí no hay evangélicos porque no quieren venir a mí me extraña a mí me extraña si es que hermano querido ellos le predican a todo el mundo y quieren que todo el mundo se convierta pues aquí hay la oportunidad de convertir a tanta gente ¿por qué no vienen y los convierten? si ellos tienen el poder del Espíritu Santo ellos dicen que tienen el Espíritu Santo expulsan demonios ¿por qué no me expulsan el demonio que yo tengo? que me expulsen el demonio y se acabó lo que pasa es que el mono sabe en qué en qué rama se trepa el mono sabe en qué rama se trepa y la mentira dura hasta que llega la verdad la mentira dura hasta que llega la verdad entonces ellos no pueden venir para acá porque saben que yo les voy a quitar la máscara delante de la gente y se la quito y ustedes han visto los videos y se la quito sea quien sea que venga porque ya basta 500 años de apostasía 500 años de decirle mentira al pueblo y que nadie le diga nada no, ya basta es necesario que los católicos despertemos y cuando los católicos despertemos entonces verán señores al diablo pasar trabajo buenas tardes padre vengo de de beckerfield y vengo a escuchar su sus prédicas y también venía a conocerlo en persona porque lo digo en la red